No sé si él tenía que ir a pintar. ¿Dónde está el chapcha otra vez? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pensé que se me había complicado todo. ¡No me digás! No, lo voy a tener que buscar. ¡Hola! ¡Roberto! ¡Es este! ¡Es este! ¡Mira justo! ¡Siempre está disponible! ¡Hola! ¡Buena! ¡Peto! ¿Cómo andá? ¡Hombre! ¿Dónde está? Estoy cerca de la estación. Voy para la estación. Voy a comprar un caramelo. Bueno, quedate ahí que te busco, ¿sí? No hables con ningún extraño. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien, pero... Bueno, hablá con extraños, pero no te suba a ningún auto. ¿Está bien? Bueno, bueno. Te digo la ventana. ¡Eh! ¡Cuadrada! ¿Cuadrada? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y algo más? ¿Alguna? ¡Qué gol! ¡Y! ¡Y! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene balcones también! ¡Mirá! ¡Oíme! ¿Picate? ¿Llegás a ver algún poste de luz? ¿Poste de luz? ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Cómo es?! ¡Marrón! ¡Madera! ¡Madera! ¡Ah! ¡Estoy enfrente del... del... del coso chino! ¡Japonés! ¡Sí, olvidate! ¡Estoy llegando! ¡Bueno, bueno! ¡Ya voy! ¡Qué bueno que es! ¡Se sabe todo de la ciudad! ¡El puente existe! ¡No lo voy a esperar acá! ¡No lo voy a esperar acá! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Increso! ¡Ah, mira! ¡Aca veo... O Samsung me encuentra más fácil... ¡ keinen ac closing! ¡Ahora! ¡La bolsa estáhando por todo el caramelo! Acá, ven, acá Rodri, subíte, ven Te quise, te quise, te quise dar una mano ¿Cómo estás? Buen día, bien, vos ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo Recién tuve un quilombito Pero nada, nada que no se solucione ¡Te rompieron el vidrio del auto! Sí, un hijo de mil putas ¿Qué está complicada? ¡La ciudad! No, me lo rompió un policía Para peor ¡Qué lástima! Esos vidrios son buenos Sí, pero le dio con ganas Y el paragolpes también le dio Pero ya lo pagó Tengo que mandarlo a arreglar nomás Bueno, bien, bien Escuchame No me habló el director De cine No, todavía no No, me dijo que me iba a dar caramelo Sí Sí, bueno, cuando te llame ya sabes ¿Me avisás o no, Rodri? ¿Te acordás? Sí, sí, vamos a buscar los caramelos No sé cuánto me faltan todavía Sí, bueno, ya te enterarás A ver, espera, espera, espera ¿Están construyendo acá al lado? Está normal acá Acá estás haciendo tu casa No, mirá si voy a armarme la casa en este barrio de ricachones, Rodri No sé, no sé, la verdad Es muy caro acá No sé, es carísimo Solo para gente famosa como el ruso Claro, el ruso no puede pagar ¿Qué pasó acá? Polonki bárbaro se armó ¡Para, para, para, porro! ¡Para, para, porro! ¡Para, para, idiota! ¡Para, idiota! ¡Me haces chico del taxi! ¡Para, idiota! ¡Hijo de mil puta! ¿Qué? ¡Te chocan auto esto! Son unos hijos de puta, Rodri Me tienen envidia porque nunca choqué ¡Claro! ¡Qué hijo de puta! Son unos soretes A ver, vení, Rodri ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! Las pastillitas de nuevo, Rodri ¡Cuidado con eso! Sí, los caramelos Que me dio el... 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 el chacal Son... son estas, ¿no? No se puede sacar Vení, vení, Rodri Dejálos acá, mirá Me queda la bolsita colgando Por eso, mejor dejálos acá, Rodri Me lo guarda, no... no tengo llave Tomá, tomá Ah, bueno, pasámelos a mí, a ver Ahí la dejó, por si ponél a vos También me quedó... me quedó en la pistola de Payne, Paul ¿Querés jugar? Uy, ¿cómo salió? Y se la... se la tengo que devolver ¡Uh, casi con un arma de Rodriguito! ¡Oh, Rodriguito! ¡Oh, Rodriguito! Es mi pistola... la pistola de Payne, Paul ¿Cómo le va? ¡Buen día! Guardala, Rodri, que no vamos a jugar todavía Guardo, guardo, bueno, bueno Ven ahí, Rodri Eres tu amigo Eres pelotudo, ¿qué es este? ¿Querés que se la dé? Pará, pará No le digas así, boludo, pará No, pero Rodri, pelotudo Se le dice a los que son como... Mega inteligentes, ¿entendés? Pelotudo de mierda Claro, pero ¿a quién le dice así? A vos, pelotudazo O sea, sos súper inteligente, ¿entendés? Pelotudo, hijo de puta Soy un pelotudo, entonces Vos tenés que ir por la vida diciendo Ey, soy un pelotudo de mierda Un hijo de mil puta Que rancha con un viejo lora pañal Un colorado pelado sin dos dedos Y un ruso pobre hijo de mil puta Que siempre nos llama que nos mata la policía Eso tenés que decir vos Pará Me quedé en la parte de pelotudo Es mucho, me dijiste Es verdad, loco Me lo voy a tener que anotar Anotatelo, anotatelo así, no te lo olvidás No le digas así, Tito Dejalo tranquilo al pibe Está bien, loco Pero ¿cuándo se va a poner pillo, loco? La calle te tiene que poner pillo, loco ¿No lo hallaste ni a debutar vos, viejo? Siendo vos uno de los socios mayoritas La fábrica de buta más grande de Barrio Bajo Debuta que busca mi hija Que tenemos una deuda más grande que la casa esta, boludo Tenés razón, loco Pero bueno Ya no se nos va a ocurrir algo, compa Ya se nos va a ocurrir algo Sí, algo hay que inventar Uh, ¿qué onda? ¿Qué onda el de los Comanche? Uhhh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es el de los Comanche, hola? El del grupo Comanche, loco Tonta ¿Cómo quieres que te quieras? Si me quieres cuando quiero trabajar En ahí, amigo Yo tengo el corte así porque mi primo es Malcorra Que juega en Rosario Central No sé si lo conocés Ah ¿Cómo te llamas, loco? A ese entonces a Robano lo vamos a invitar porque Yo creo que muy Malcorra Recién me despierto, loco Estuve en terapia intensiva esto de día, hermano ¿Qué te pasa? ¿Cómo andas, Rosito? Hola, Rodri Buena, buena ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Buena ¿Cómo se llama ese, Beto? ¿Quién? El que tienes ahí al lado, este Que está con la cadena de oro y todo Tito No lo conozco Yo soy el Tito, loco, un gusto Tito Calderón ¿Con quién tengo el gusto? Juan Pedro Fasola, hermano Viene ahí, Fasola Juan Pedro Fasola ¿Todo piola, loco? Que yo no pitito me puedo enrolar ¿Todo piola, amigo? ¿Vos? Todo piola Saliendo ahí, saliendo de la intensiva Vuestro gran amigo Viene ahí, loco Viene ahí Cuando quiera cogete unas pares butas Vos me avisá Que yo no soy el indicado Porque me abandonaron las butas Pero te puedo conseguir unas butas, capaz Vale, amigo Gracias, loco ¿Qué son unas butas? Amigo Que tenemos que seguir laburando eso Es verdad Tengo que reclutar unas pares de butas Para que las otras butas vean Que no las necesito Pedazo de butas chupavijas Perdón, Mati Te cortaste el pelo, loco Me dijo que no le gustan las chicas que le digan putas Tengan cuidado No, pero es butas es una mala palabra, Rodriguito Es butas Claro Es butas, está bien Pero es que también se lo dijo a dos policías A dos policías Le dijiste, Rodriguito Sí, pero no... Le digo butas, entonces Vale Sí, unas butas Unas butas que comen vijas Es como la comida favorita de las butas Un buen plato de vijas Uy, no voy Uy, Metito Te oyo Te oyo Que le cortó los dedos al pibe Me estaban diciendo, loco Me dijo que era un chabón con una bolsa en la cabeza Algo de japonés, no sé Algo así me dijo No, lo único que sabemos de japonés Es que La casa donde se pasó todo Tenía como bandera de Corea No sé, un quilombo bárbaro Sí, yo creo que era coreano ¿Y dónde era la casa esa? Enfrente de la IDF Es que nos hicieron inteligencia antes Mirá vos, loco Pero a quién ¿Cómo fue la secuencia? ¿Quién agarraron primero? A... Beto Ah A mí Porque el hijo de mil putas del Marco Estaba hablando con un japonés Marco el Rubio El que hicimos carrera de serpiente, ¿no? Sí Sí, ese Ese hijo de mil putas Me metió en la casa con un japonés amigo de él No sé qué era Y de ahí salió un asesino Sí Sí, pero si te metió ahí Claramente porque tiene algo que ver con el chaboneste, boludo Por supuesto, sí, obvio Sí, para mí que sí, boludo Lo tenemos que levantar y tenemos que sacar información de ese marco O sea Me preguntó recién en Colorado Si yo conocí a algún japonés Y yo le dije que el único japonés que conozco no creo que sea ese Porque me salvó la vida hace como cuatro años Pero para ¿Cómo fue amigo Rodri? ¿El director? ¿El director? Mi amigo, el director Y sí quedamos... Quedamos con mejores amigos Me dijo que me iba a dar caramelo ¿Vuvió que sea amigo de todos, pelotudo? Sí, la gente me quiere mucho No sé de dónde viví No, pero le pasó el número Pasé mi número Y pero vamos a llamarlo, boludo Me dijo nombre Te voy a tener que llamar a todos Sí, sí, tengo un número Pero llamalo, pero no estaba encriptado Nada el número La verdad que no sé Tengo un montón de números Se me mezclan todos Igual puede cambiar el número tranquilamente Si es un asesino serial no creo que mantenga el mismo número O capaz que sí Es un pelotudo Hay que intentar llamarlo, loco A ver, pasola, tú que tienes ahí en el teléfono Dale el número, Rotri Y llámalo, pasola Yo sé llamar Pavel, llamar Llámale, Rotri Pero espérame que tengo que ver la lista De contacto Y te digo quién conozco y quién no A ver, bueno Tratá de ubicarlo, Rotri Te dijo el nombre al menos de cómo se llamaba Así lo podés llamar Me dijo que se llamaba Matías Matías se llamaba No me parece muy chino ese nombre A mí tampoco Correano No, pasa que cuando nos secuestró Quiso sacar mi identidad Perdón, cuando estamos filmando la película Se quiso hacer pasar por mí Audora no Esta que quería leche Es un director muy prestigioso ¿Me entendés, tito? Bogdan es el discurso Ah, ok, ok Este lo conocí el primer día No hablamos más Le di una máscara Si era la otra Que quería leche Y se fue con el Rotri Pan Pedro Pasola Es nuestro gran amigo Por eso le habrá dicho Que se llama Matías ¿Qué la te llamas? Pero bueno, vos cómo lo agendaste ¿Lo agendaste como Matías O cómo lo tiene agendado? Porque sirve tener nombre Estoy viendo los contactos Esperen que me tiratengo acá Chacha Sol Fernando Esta es otra policía Sandro Holme ¿Lo conocen? ¿Sandro Holme? No sé No sé ¿Qué carajo de él? Lo tengo anotado acá Bueno Matías Ché, tú eres un rubio, loco ¿Los apuñalamos? Y Kira Torichama Este es otro número Que tengo acá Ah, que es otro número acá Rodri Sí Tratá de llamar a los que pueda Y no sabés quién es Bueno, estoy en trivario Le voy a preguntar a este Sandro A ver A ver ¿Puedes llamarlo? Claro, llámale Llámalo, llámalo A ver si me toma el teléfono No me atiende Nunca hablamos Tampoco Y habrá cambiado el número Dicen ustedes Y es una posibilidad Voy a llamar ¿Cómo no? Este otro Que no conozco Acá lo encontré Matías Matías Pide que lo llamo A ver, llámalo Llamalo No, me están llamando a mí No, no, es otro Matías Es él No, no, es otro Matías Tú me vas a contar No, 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 no Estoy llamando Vos estás loco Si tengo dos mentores Es él Matías ¿Te cortaste los dedos? Pero vos estás loco Si Rodrigo vio como me cortó los dedos ¿Qué estás diciendo? Rodrigo, tú viste como se cortó los dedos Éramos tres personas Sí Pensé que era tu doble Estaba vestido igual que vos No, claro Le sacó la ropa Y se vistió como yo después Pero al final Al principio no tenía mi ropa A mí me dijo que me haga llamar Yo cuando lo iban a escoger No miré más Es imposible No me untaba Hasta ahora entonces Lo que sabemos qué Que es el asesino de la bolsa Que tiene algún vínculo con algo japonés O coreano Lo que sea Coreano o algo así Y que lo conoce Marcos Y que vive en frente de la gasolinero Podríamos ir ahí a reventar la puerta Bueno ¿Por qué nos vamos y le tiroteamos toda la casa? O algo así Porque de ahí a que aparezca Nos vamos a quemar al pedo Y quizás si no está Y es verdad Eso es verdad Tenés razón Capaz el tipo El japonés no tiene nada que ver Capaz Hay que hablarle las buenas Por lo menos No sospeche Bah, no sé Digo, Rodri no va a sospechar Rodri lo puede llamar Para pedirle caramelo No mames, ¿entendés? Bueno ¿Tú sabés cómo lo llamó De mierda ese Si lo cruzo, compa? Acá, acá, acá ¿Sabés cómo lo hago a hablar? Le corto toda la panza, amigo Este otro teléfono es falso No No me No No entre la llamada De otra persona Que tengo acá agendada A ver, seguí probando A ver, ¿cómo se llama? Fijate Se llama Kira Todichama ¿Cómo se llama? Kira Todichama Pero no me ha ocurrido No El creador de Dragon Ball Uy, no me digas Para, compa Para que me acuerdo De mi amigo Ey, pará, pará Mi amigo El que me salvó la vida Hace cuatro años atrás De los tiros en el pecho Eso Me dijo que se llamaba Kira, loco también No me acuerdo el apellido Pero El que me dijiste vos El que te dije yo ¿Te acordás que me salvó la vida Hace un montón? Que yo Yo te estuve hablando de él Que iba a venir a la ciudad Sí, que tenía que ir a buscarlo Sí No me acuerdo el apellido Pero sé que Kira se llamaba Y que yo sepa Sí, ya vino Pero yo no me lo crucé más A la mierda Pues entonces es ese Pero no creo, compa Si ese andaba en la carrera Andaba Andaba en la buena Mi compa el Kira, boludo Pero se cuenta Que no hablás con él, tito No, hace como cuatro años Pasa que está en Tokio, chabón El Rodriguito ¿Cómo va a tener el número? Eso es verdad Ni yo tengo el número No tengo contacto con él Hace como cuatro años, compa Eso era raro A mí El número Él me dijo Se llamaba Matías No puede ser Pero Rodriguito Te lo dijo Cuando estabais grabando la peli No Es porque su personaje Se llamaba Matías Pero después no Ah, te lo dijo Después o en la peli ¿Cómo es la secuencia entonces? Cuando terminaron de grabar Me dijo Que le dijera Matías Que él se llamaba Matías Pues entonces Te equivocaste tú Y le apuntaste con el nombre Que tiene la peli Y no con su nombre real Matías ¿Entiendes? Pero ese es el tío Llámale A ver qué pasa No, no No atiende No Oh, no atiende Perfecto O habrá roto el teléfono O no estará activo Todavía Pero ya lo vamos a agarrar entonces Sí, ya lo vamos a agarrar Espero poder estar cuando lo agarre Yo lo que haría es cortarlo todo Es hijo de puta Por la duda Pero bueno Mi filosofía es distinta Primero apuñalo Después hablo Loco Pero Tito Vos sos amigo del pibe Es verdad Loco Pero no creo que sea el mismo Porque el que me salvó a mi jamás Haría una cosa así De loquito De nada Así ¿Cómo me va a salvar? Así me salvó la vida En una carrera ¿Entendés? Chabón andaba metido en las carreras En el drift En todo eso Yo no creo que tenga nada que ver Con un asesino Obviamente Andaba a la oscura Pero cuando yo lo conocí No era loquito Loco Era la persona más cuerda de todas Mirá Tito Puede ser como no puede ser No hay que descartar ninguna hipótesis Acá lo que importa Es que si Es ese tipo Y corroboramos que es ese tipo El hijo de puta Porque tenía un H Y podemos ver Que onda Para el tema del H Y la zona Y toda esa mierda Póngate tranquilo Que yo hago ojo por ojo Hermano Diente por dientes Así es Olvidate compa A mi me salvó la vida Pero fue hace cuatro años ¿Viste? Y qué sé yo Por más que sea un amigo Un amigo no puede tocar a otro amigo Tampoco Lo único que no me lo maté Es compa Porque O sea Si es tu amigo Yo no lo mato Yo lo iba a matar Pero si ese que te salvó Quédate tranquilo Que no lo vamos a matar Pero Otra cosa ¿Cómo no lo vamos a matar? Ahí sí Y hermano Si ese que le salvó la vida a Tito O sea ¿Por qué no lo vas a matar? Mirá Te ha cortado Te ha cortado tus dedos Yo lo que digo es lo siguiente Ojo por ojo Diente por dientes ¿Entendés? Yo le quería cortar dos dedos ¿Me entiendes? No olvidate Y si no Y si no O sea Yo Te voy a ser sincero Él era mi amigo hace cuatro años Pero ahora mi amigo son ustedes ¿Entendés? Entonces Yo también tengo código Si él me salvó la vida Yo si tengo la oportunidad de salvarse La se la voy a salvar Una vez Si se manda otra cagada O algo de eso Ahí yo no me voy a meter Lo pagan los ponches No hay espacio para otra cagada Tito Mirame bien Mirame bien Eso es verdad Mirame bien Me importa Dos huevos Si te salvo la vida Es hijo de mil puta Ah si viejo de mierda La concha de tu madre Si Bien ahí entonces Mano a mano A ver el último en pie Decide lo que se hace La concha de tu madre Pero con el japonó gato Con el japonó Pedazo de tachero Olor a huevo La de tu madre boludo Te pones en boludo eh Te pones en estúpido viejo Vos que haces Vos que haces Si 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 No podes pelear conmigo Tengo 25 años menos Viejo No medite ninguna Boludo Está rapidísimo Este hijo de puta Y debes que te matine Boludo No se peleé Era mano a mano No podes ir con patines Esos no son los códigos de la calle El diablo en patines No se de donde los sacas Estos patines Loco Pero me desperté así Flaco Me secuestro a mi Lo secuestro a Rodria El ruso Le rompió los dos dedos A este hijo de puta No me los rompió Me los O sea Los cortó Y los dejó en una cajita Te sé que este es un Maricón bárbaro Pero lo tenemos que matar Tito Que te salvo la vida No Yo lo que propongo Yo lo que propongo Es lo siguiente Compá Yo todavía no sé Si es el japo mío Así que si lo ven Y yo no estoy Mándeme una foto de la cara Al menos Una foto Y yo me acuerdo 100% como es la cara No me acuerdo el apellido Ni nada Tito Oime Te lo traigo muerto Reconocelo tranquilo Pero si llega a ser El que me salvó la vida Y yo no tengo la oportunidad De salvársela Vos sabés Quién va a terminar muerto Beto La concha de tu madre Dale Vamos a ver ¿Querés otra? ¿Querés otra paliza? Pero Dejate de echar los huevos Boludo ¿Qué te vas a... No te escucho Pedazo de viejo Pelotudo Ponete audífono Ah no Micrófono serio ¿No? ¿Qué pasa? Claro Japones de mierda Che ¿No teníamos que ir En un helicóptero Nosotros ruso? Sí Pero ya lo dejé tirado Al tipo Ya está Ya fue Otra cosa Ayer Cuando hablamos Con la mafia Esta Bueno Que nos debíamos Devolverle las armas Dijeron que hoy Tenían algo importante Para nosotros Sí Estoy arreglando eso Me estaba preguntando Como una misión ¿Qué mafia es? ¿La mafia en la que Nosotros conocemos Beto? Sí Tito Van a tener que ir ellos Yo no pienso Y yo no pienso ir Compa Porque le debo Cuatro millones de dólares A esos hijos de puta A eso le debo A eso le debo Loco Bueno Bueno Oye pibe Ah ¿Cómo te vas? Sandro Ahí Ahora te reconocí La voz Sí Me llamaste Sí Disculpame Estábamos buscando Un director de cine Pero no me acordaba De tu nombre ¿Cómo que un director de cine Está buscando? ¿Qué va a llegar A una película? No Ya la grabaron El tema Creo que los chicos No saben Cuando va a salir Y le querían preguntar Y muchos quieren actuar Pero Me confundí de nombre Pensé que eras vos Ah bueno Bueno Tranquilo Tranquilo ¿Vos está bien? Bien Acá andamos Trabajando un poco Rodriguito ¿De qué estás trabajando? Conseguí trabajo En un club nocturno ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien Escucha 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 compas Porque ahora te traigo A conocer a las chicas ¿Eh? ¿En dónde? Capaz que un día Vamos de fiesta Para festejar La fiesta Te digo Le digo Esperá Dame un segundo Que estoy medio perdido Si tranquilo En el bulevar En el bulevar oeste Bulevar No vos sabés que no Vos sabés que no Vos sabés que me recorriste A la ciudad Buscándote caramelo Y todavía no conseguís Pero te prometo Que si consigo caramelo Te llamo Y te busco Dale Si conseguís Avísame Si te puedo Dar la mano en algo Avísame Yo siempre pienso En vos Y en chacha Cada vez que voy A un negocio A buscar caramelitos Pero no encuentro Bueno Que latima Che Eh Che Son blanditos Loco Bueno Avísame Bueno Releguito Cualquier cosa que necesitas Me llamás Dale Dale Un abrazo Nos vemos Eh Chau Pero eso sí Para trabajar Nuestro puterío Por cuestiones de marketing Y de identidad de marca Necesitamos que sean Todas pelirrojas Loco Así que se tienen Que estar dispuestas A teñir el pelo Flaco Bueno ahí Flaco Se te escucha Talanú Cuando habla Te podés bajarle Cada tanto A mí O al ruso Rodri A tu hermana A quien A mí puede ser A vos Pelotudo A vos A mí A mí Sí Pelotudo Ah O sea Me está diciendo Que soy inteligente Entonces Claro Pelotudo Hijo de Mil Puta Que te coge El ruso Pará Ulito Agárreme Porque le rompo la cabeza A este Le rompo la cabeza Pedazo de pendejo Pelotudo Te faltan como 50 Caramelos En el fraco Pero si vos me dijiste Que me giraba así Que era bueno Parate de mano Pedazo de tarado Basta Terminala ¿Qué pasó? Y bueno Loco Costumbre del barrio ¿Qué se le va a hacer Viejo? Si sos un cheto Vos todo el día Andando en taxi Sabés la plata Que debes tener Yo me hice re abajo Viejo De calcio Andaba para todos lados Acá para allá ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Dite una deuda De 4 millones Y me metiste a mí En el medio Pedazo de este lotudo Viejo Lora Caca Andaba manejando un taxi Mirá donde estaba ahora En una mansión Con un pelotudo Un ruso Y un cindedo ¿Qué pasa con el fruto? ¿Qué pasa? Pero va Tito Yo pensé que eras amigo de Bento Y yo te estaba tirando la buena Con tu amigo El japonés Yo te estaba intentando Ayudar en tu negocio Pero si este viejo Es un hijo de puta Loco Tengo una deuda De 4 millones Que 2 millones Le corresponderían pagar a él Me hace recalentar Yo soy el hijo de puta Que puse el pecho por vos Tito Pues yo no tenía nada que ver En tu deuda Pelotudo Claro Estás arriesgando por vos Tito Eso es un código Tuve que parar a la frente Por la mafia Esa de mierda Por culpa tuya Tito Te negociaste al puticlub Lo único que iban a hacer Era manejar Dos o tres Putas de barrio Y no pudiste Tan enojado Mierda Calla Quedate calladí Exactamente Mierda Y si Yo creo que tenés toda la razón Yo creo que tenés toda la razón En esta No le quedó otra Si Si no es una locura Igual Que quilombo Tenemos un quilombo Este chabón Si llega a ser el mismo de él Vamos a tener quilombo Yo lo iba a matar Pero Tito no lo iba a decir No ya lo sé Espérrate Que lo mismo aparece ahora Lo mato pa'l carajo No obviamente Lo matamos Lo tiramos al río Pero que sufra Nada de bolude Si Tito no lo ve hace años Ese tipo Claro Entonces se la hace pija Digamos Es completamente concha Pero bueno No quería picársela a Tito Porque te complicaba A vos también No Está todo bien con el Tito Porque él entienda Si a un amigo de él Le cortan los dos dedos Porque él me comparaba A Roderito Robándole algo Pero no es lo mismo A Gerti cortaron los dedos Me secuestraron a mí Me pusieron en calzones Me humillaron No señor No señor Te digo otra Te digo otra Estuvo a punto de romperme el culo Con una navaja ¿Cómo? Me hizo sacarme toda la ropa Me puso una navaja En la zona del culo Y me raspó con el filo Pero no llegó a penetrar Por suerte Ah porque si no Yo lo estoy descuartizando Pero No llegó No llegó Yo te digo la verdad En un momento Cuando parecía Que iban a tener Sexo homosexual Dejé de mirar Porque A mí no me gusta Pero estaban los dos Dendudos Y me dijo Mirá Mirá Yo la verdad Que no quise mirar Sí No Está bien Volví Yo no No jugo Pero no me gusta Volví Te pelotudo Bien Acá estoy Loco Volví un poco renovado Loco Sabés que te pido disculpas Loco No me tendría que pelear Con vos Pasa que estoy re caliente Amigo Lo de las butas De ayer que me traicionaron Y amigo ¿Cómo que me pasa? Boludo Las butas de mierda Ayer me juntaron En el PER Boludo Y me empezaron a decir Que ya se rebelaron Que están empoderadas Que no quieren trabajar más conmigo Y que me van a quitar Todo lo que tengo Yo le dije ¿Qué? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me pueden hacer dos butas? Beto, dale Me van a lavar los platas Hasta dejarme inconsciente Le dije ¿Qué es lo peor que me pueden hacer? ¿Pero sabés qué es lo peor que me hicieron? ¿Qué? Me estaban grabando Mientras la estaba amenazando Con un fierro Y un colega mío Tenía un cuerpo apuñalado En los hombros, loco No, pero tío ¿Qué onda tus amigos? Me regalé, compa Pero ¿sabés qué? Yo estaba pensando En agarrar esas dos butas Secuestrarla Y pegarle un par de Vijazos Con esas que tiene ahí El Bogdan Para enseñarle Que conmigo no se jode ¿Viste? Pero ahora que tienen ese video Si lo llegan a haber pasado a alguien O como resguardo O a la ley O algo Y les llega a pasar algo a esas dos Me meten a mí En perpetua más o menos Boludo con ese video No lo pueden No puede ver a Ludo ese video No la podemos hacer nada A las putas Más que nada Porque Salvo que lo recuperemos Es verdad eso En una de esas Podemos agarrar Y O sea Supuestamente ahora No sé Pero Ellas vivían en mi casa Pero creo que tienen otra casa Habría que averiguar En qué casa viven Y entrar a ver Si le podemos robar el video O algo así Tendríamos que contratar a un hacker Me parece Tito Y ver de alguna manera De cuando tengamos la mina Que nos dé el teléfono Y de esa manera A ver si Nos ha enviado algún contacto O algo por el estilo Y borrando las cosas Yo lo que vi era Que lo tenían en la tablet ¿Viste? Ahora La cagada Es que Si ya Eso es para ayer Capaz No sé si lo pasaron A una computadora O algo Pero bueno Podemos probar Pero es con la tecnología De hoy Es obvio que eso No pasa en un segundo No Pará Pará Perdón 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 Encima te está tirando Todo el olor Perdóname Perdóname Estaría fuerte Vamos a faltar Entonces ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones Podemos ir a reclutar Las butas Para el puterío O el otro Para ver si podemos Así andar Ese putero Y no perder tanta plata Y que nos mate Los mafiosos Podríamos Con los mafiosos No hablaste más Desde que Hicieron la transacción O llegó un tipo De amenaza O algo así No No hablé más Porque mirá La cosa fue así Los mafiosos Yo los conocí Me dieron un trabajo De robar autos Y hacer un montón de cosas ¿Qué hice yo? No hice ese trabajo Entonces me volvieron A buscar para matarme Entonces La que vienen Para buscarme Para matarme Yo les digo Mirá No lo hice Porque salió un negocio Mucho mejor Le expliqué lo de las butas Le expliqué todo Le hice una demostración Lo llevó al putero Estaban completamente contentos Me dijeron Sí Claro Me dijeron Esto va para adelante Entonces me dieron Toda la plata Abrí el putero Y el putero No lo puse a laburar Ni dos días Porque ya las otras butas Se rebelaron ¿Entendés? Hay que conseguir Nuevas butas Y ya está Pero eso tiene que arrancar Un putero Es un negociazo Es un negociazo Compa Y además Tiene que arrancar O arrancar Porque en la que no arranca Me van a cortar los dedos Como mamá Tipo Esto no me van a cortar Dos Me van a cortar cinco Y me lo van a meter en el orto Y me van a matar Te van a cortar la poronga Y te la van a poner en la espalda Como el ruso Mirá Es verdad No quiero terminar así Loco Así Entonces qué hacemos ¿Vamos al putero? A ver El putero eso Lo tenemos que hacer laburar Y yo creo que el ruso Es tu mejor aliado En esto Porque conoce a todas las butas De esta ciudad ¿Qué opinás ruso? ¿Me sé un día entonces? Yo lo veo Claro Sí Hay que conseguir ¿Vos Beto? ¿Te quedás? No bueno Si el ruso puede ayudar Buenísimo No lo tenía No lo pensé De eso Solo necesitamos butas ¿No? Las conoce a todas Se cogió un Medio América El ruso Bueno ruso Vamos entonces Vamos a darle una vuelta Vamos a buscar unas butas Loco Bueno vamos al taxi ¿Entramos todos? No Vení Rodri Voy con vos A ver A ver esto Ruso cuidado Tenés la Manguera en la pata Che el pelotudo Que entra en el baúl El pelotudo Desde que se cagó Yo no lo quiero al lado mío Es para la nueva película No vaya No me dices De caquita Fue un pedo Nomás Pero nomás No va fuerte Estabujerió el boxer Ese pedo Estaba medio licuadito Pero está bien Lo que sí Que hay que hacernos Los facheros Porque las butas Solo llegan a la gente Fachera Así que controlen Al retrasado Este Que no nos Que haga mal Y que no nos Aguyenta la buta ¿Qué le dice? Al Matías Lo cuido al pibe Sí Por Matías Está bien Cuídalo Sí Está pintón El Matías Sí Pero le faltan dos dedos Es medio raro eso Rodrí Sí Yo quiero Si nos ponemos Un poco En el microondas Sale bien Le falta Un poco De temperatura ¿A qué? ¿A qué Rodrí? Para Mati ¿Por qué? Che Mirá la nave Que tiene el Mati Mirá el taxi Que tenemos nosotros Me parece que El que se va a quedar Con las butas Es él ¿Eh? Sí Una posilga Con cuatro ruedas Este tobeto ¿Hace cuánto Que laburaba Este taxi? 43 años Creo 40 40 y pico Ya A la mierda Te conocé Toda la ruta Entonces Viejo Sí Yo conozco todo ¿Sabés dónde es el putero? Es acá Es por acá Es atrás Espera No, pará ¿Cuál de los dos? Debes tener una mejor ruta Eso, eso ¿Ustedes quieren ir al del gallego? Claro Es que hay que quitarle a él Las butas Claro A poco a poco Ahora vamos a mirar A ver cuántas butas tiene Espero que haya muy buenas butas Y de muy buena calidad Si negociamos algo Recién estaba hablando Con Sandro Por teléfono ¿Qué podemos negociar con ese tipo? Claro ¿Qué podemos negociar con ese tipo? Un amigo Que conocimos con el chacha Y él me dijo Que está trabajando En un putero En el bulevarbo este Que cuando queramos Que vayamos ¿Cuál es este? Puede ser Yo le puedo Le puedo presentar A mi amigo No, es más adelante Es más adelante Ah, no Es este, ¿no? Es este, es este No es abierto Bueno, para que me chupo un poco el pelo Me arreglo la rata Porque tengo un poco de dolor a orto Tranquilo, yo lo conozco al chabón Sí, yo también Está muy bien Pelotudo Gracias, pendejo de mierda Bueno, bueno ¿Eso qué quiere decir? ¿Está bien? ¿Cómo estamos? Sí, está muy bien Es como que Sos un capo de la vida Bueno, disfrutarte del material A ver qué hay hoy Bueno, bueno Pendejo de mierda Bueno, material de mujeres A ver las mujeres A ver las mujeres hoy Ah, sí, claro Ivi, necesito que vengas al local A desnudarte, por favor Tienes trabajo Eh, y este sí sabe manejar A la puta ¡Ivi! Es un experto el García Es un experto el García García Marquez, loco Ya sé, García Da igual Vienes con la pata rota Que le den por culo al hospital Tienes trabajo Vas más tarde Uuuh, con pata rota vale menos No me quiera cagar Buenas ¿Qué haces? El resto de las chicas Para que vengan A ver Voy a llamar ¿A quién le dices? Este No le ha dicho nada Él le ha dicho buenas Ah, ok, loco Perdón, loco Te pido mil disculpas Ok, loco Este trabaja para mí Este chaval Ah, ok No sabía Pensé que era un cliente, loco Te pido disculpas Lo han cosido a tiros en el Benny Si vais por allí, mala gente ¿En el Benny? Cuidado con el Benny ¿Quiénes son esos? Les voy a volar el taller a dios El LeBron James Los que van de rositas Y el LeBron James de los cojones ¿Qué estuviste haciendo vos? ¿Estuviste haciendo algo malo? Nada ¿Cómo que nada? Una discusión con una persona Que yo ni conozco Y me involucraron a mí Cuando yo fui solo A que me repararan el carro Ah, están locos entonces Empezaron a involucrarme en el problema Me amenazaron De que si nos iban a dar de tiros Que no sé qué Que no me iban a reparar el carro Y bueno Bueno, que se vio a la San Quentin ahí Algo así, algo así Vale ahí, loco Está todo mal entonces con eso No voy a ir más a arreglar el auto ahí entonces Ir pasando y os tomáis algo si queréis ¿Quién es el dueño acá? Vamos, loco Pasen, pasen, pasen García Le tengo que decir algo ¿Qué le pasa a usted? Sí García es el dueño Sí, está adentro Bueno, ahí voy a hablar Voy a decirle algo García Sí, señor ¿Te conozco? Usted es un pelotudo Eh, pero ¿por qué me insulta? ¿Qué ocurre? ¿Cómo insulto? Usted, si es el dueño Es muy inteligente Sí Ipsy ¿Lo dice, señor? Me dijo El Tito Me dijo Que a la gente muy inteligente Le dicen pelotudo de mierda Hijo de mil puta Hombre, yo creo que eso no suena Eso ha sido muy de gratis El señor es un insulto Le ha tomado el pelo Sí No creo Efectivamente ¿Cómo me va a decir eso? Escúchame, Beto ¿De dónde ha salido este señor? Rodríguez y... Salió el peluterío No voy a llamar pelotudo, hijo de mil putas Me cago mi madre ¿Qué pasa con este tío? Pero disculpadme, Tito ¿Por qué? Le dije que era un pelotudo Como me dijiste vos Se enojó Sí, porque es un insulto ese Rodríguez, te dije Que no le des bola al tío Como te dice Esa boluda ese No estamos Me estamos jodiendo Si yo no soy el padre, loco Que lo duque el padre Yo le voy a enseñar La vivencia de la calle, loco Vení para acá Vení para acá, Rodríguez Vamos a hablar Perdón, perdón Voy a llamar a las chicas Para que vengan a bailar A ver si vienen de una puta Que no trabajan ni mi madre Me lechiste ¿Cómo está, compa? ¿Vos te llamás, Rodríguez? Ah No, no, yo soy David Ah, David ¿Cómo estás, loco? Con gusto ¿Qué tal, qué tal? Ven ahí, David Bisbal Un placer, loco Vení, Rodríguez, vení Escuchá, Rodríguez Sí Muy bien lo que le dijiste al tipo Muy bien lo que le dijiste al tipo ese Estuve bien Se enojó Sí, porque Qué raro Se enojó porque no es muy inteligente Y vos le dijiste inteligente Y es obvio que si vos le decís Pelotudo O sea, inteligente Se va a enojar Porque no es tan inteligente Para entenderlo Vos lo que le tenés que decir Es que las butas de Barrio Bajo Son de mucha mejor calidad Que las butas de acá Que las butas de acá Tienen un olor a pescado Me voy a decir eso ahora Sí Sí, vos tenés que decir eso No se lo digas ahora Decídelo en un ratito Pero no le digas que te lo dije yo ¿Me avisas cuándo? Yo voy a decir la palabra clave La palabra clave es Fideo con tuco Fideo con tuco Bueno, me lo anoto Anotatela Anotatela Y decíle que la Que la Picantea celada Y decíle que las butas de Barrio Bajo Son mucho mejor Y que acá tienen olor a pescado Eso decíle Bueno, bueno Es mucho Pero le voy a decir Le voy a decir Dale, dale Como te decía Rodri Capo, capo Tenés que tener mucha más educación Con la gente ¿Entendés? Claro, claro Que sea la última vez Que le hablás así A la gente Diciendo que yo te lo enseñé Dale Bueno, bueno Disculpa, David Tengo una copa para usted Capo, tengo una copa para usted Para mí Tengo una copa, una copita A ver Ahí me estuvo Me estuvo explicando Que porque Que se enojó Porque no es muy inteligente Tiene sentido Lo que me dice Claro Tiene sentido Pasa que también es de otro país Entonces no debe entender Esto está todo con copyright ¿Viste? Me parece que no Porque está revisado Pues sí Yo este tema lo conozco Sí, pero los gallegos Tienen más problemas que nosotros Con eso Quedé tranquilo Sí Bueno, bueno Tampoco después la gente Se pierde todo ¿Y querés pero más afuera? No, pregunto Vos sabés Yo no sé tanto No, no sé No sé la verdad Ahí Nos garchan el bot Bueno Me dijo después que le diga algo Pero Medio que se me olvidó ¿Sabés qué? Tenemos un problema Y es que venimos algo Y no estamos haciéndolo A ver Voy a mandar un mensaje a Tito Oye ¿Puedes venir al local a bailar? Sí, sí Yo tengo que anotarle acá Voy a tener que sacar el pedido Ah, no, va No, paso Este me enseñó chacha Mirá A ver Mirá para arriba La frente en alto Sí Infla el pechito Y mueva, mueva A ver si consigo Si consigo volar como vos 76 Qué buen número Es complicado Porque no sé cuál va primero Está bien, ¿no? A ver Sí, sacá pechito Sacá pechito Eso ¿Así? Sí La frente en alto Siempre La frente en alto Rodri Está pintón, Beto Así está muy bien Gracias Mirá Mirá lo que tengo Para ponerme Bueno Mirá Mirá De dónde Lo sacaste Está pintón Del bolsillo De la camisa La tenías preparada Es que hoy me Hoy me tomé Un caramelito Me comí ¿En serio? Y no me diste caramelo A mí Hoy Exceso de azúcares Tenés que cuidarte No consigo Es que no consigo Hace rato Che Yo estoy preguntando Por todos lados ¿Sabés? No sé Qué locura ¿Y dónde está La puta esa Que hablan? ¿Qué son? No sé La verdad No hay ni una puta Acá dentro Me parece Ah Eran Eran No Pero no les podemos Decir puta Se enojaron Ayer las chicas Cuando le dije puta ¿Qué pasa Russo? ¿Qué pasó? Estaba echando un vistazo Acá Pero No sé Como que se cae Un poco este puti ¿No? Sí No hay puta Y vinimos a ver puta Sí No hay nada Igual es difícil Montar uno Porque Claro Es un día Un día así Pero después No están ni las botas Ni están los clientes No hay nadie Como muy bien Escapás Escapás por el horario Este me lo enseñó Marbella En ruso Marra que baile Marra el paso Yo solo sé bailar así Un día me tenés que enseñar Russo Claro Un día bailamos Te enseño a bailar Como el chacha conducir ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar No hay nada No hay nada Pero es que no tiene La idea Habría que irse La idea era Sí 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 De asegurarme La idea era Pues no sé Hacer un privado con ellas Y en privado Intentar convencerlas Para que vengan con nosotros Sí Ofrecer más plata Claro Pero es que no hay nada Está malo Sí Y si a nuestra competencia Que lo tiene ya montado Le va mal No sé Uh Y no Estamos en la mierda Vamos a tener que realizar Tengo una idea yo Tengo una idea que no falla Sí Tengo una idea que no falla Sí Venga Rodri Dime Vamos Vamos Para mí no me hicieron nada Porque vieron que tenía el pene de goma acá en la mano Y que la que decían algo Los acaba corriendo la calo Adiós 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 Como que mi camioneta Estás con los chicos Dale Sí Nosotros también Estamos al peto Ahora vemos Tengo Tengo una idea millonaria Ruso Cuéntame No 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 Tengo una idea que no falla Rusito Hay que organizar una pelea de boxeo Claro Eso es otra cosa Y hacer que Rodriguito pelee Oh Y apostamos todos por Rodriguito Lo entrenamos bien Lo entrenamos bien en este tiempo Y hacemos que pelee Rodri Nadie va a apostar por él Y él le va a cagar a viandazo al rival Nos arremos millonarios como gane Pero Rodriguito Pero Rodriguito ¿Tú te ves ganando un combate? Yo me peleé un par de veces No me podían parar ¿Ves, Ruso? Creo Bandera más chiquita Hace mucho que no me peleo Igual lo podemos dopar con algún tipo de sustancia Sí, sí, sí La de virus La de virus Esa es El virus Hay que darle esa El virus ese Sí Y se gana esto Pero Fuertísimo Oye, Ruso Lo pinchamos Le enseñamos a boxear Le traemos ahí al Tito Que boxea como loco En la calle Uy, yo creo que Enfrente Algún rival que esté grandote Que todos piensen que lo va a matar a Rodriguito Hacemos una conferencia con Rodriguito Y ganamos Y la gente va a apostar en contra El Chacha también te puede entrenar Yo creo que pega Me han dicho que pega bombas Sí El Chacha se peleó varias veces Porque la gente no sabe que Él también Él tiene Tiene algún problema Se le escapa la palabra Entonces te tuvo que pelear Sí La gente se enoja mucho a veces Claro Bueno Tito Tito Tengo que llamar a Tito Oíme Mati Oíme Mati Decile a Tito Y al Ruso que vengan ¿Me oíste? Igual habría que ir A empezar A ir al gimnasio Rodrigo Creo que Te pones más fuerte Vamos a ver Qué opinan los chicos Sí ¿Están ahí adentro todavía? Chicos Salir fuera Tenemos que Comentaros una cosa Se te cruzó La cosa esta Sí Es que estaba la policía Casi me choca Uh Qué quilombo Me está hablando Ahora Esta es en la radio Beto No La apagué Porque me vuelve Loco Sí Pues Yo le he dicho A Mati Que salga fuera Arrayarás dan Todos Hasta Alejandro Me ha preguntado Fuerra de dónde No Yo la apago Porque me queman La gorra Con eso Mejor voy a llamarle En privado Voy a llamar A Tito Yo también Sí Yo le llamo A Tito Ah pues llámalo A Tito Y yo llamo A Matiós Perdón Me caguí No pasa nada Ahí bajo la Matiós Sal fuera Ah sí Te veo A la otra A la otra calle O sea Te estoy viendo Estamos del otro lado Bro Rodri ¿Tú qué comes? Dios mío ¿Cómo huele eso? Estoy comiendo Mucha milanesa Mucha milanesa ¿A dónde vamos? Tienes que comer Más verdura Súbete Matiós Pero tengo mi auto acá Boludo No puedo seguir Es para hablar Es para hablar Ah dale dale Voy Necesitamos al Tito también Sí El Tito le está bailando Una buta Ah Lo perdimos entonces Y está diciendo Que el lugar es tremendo Y que lo super recomienda Y un montón de cosas Es para rastre que al final Acaba calaburrando Es probable A ver La deuda la tenemos igual La deuda hay que saldarlo de una manera Lo que podemos hacer Ruso Que se me está ocurriendo Justi Necesitan Plata Le puedo pedir a Chacha Que me dé un poco de lo mío No Tranquilo No creo que tengas Mucha plata Claro No creo que tengas tanto No No sé cuánto tengo Prensa Diciendo que está entrenando Pero ni siquiera Y lo mostramos pelear Y que él no sepa nada Pelear Claro Pero lo entrenamos bien Tito sabe pelear Tenemos buenos peleadores Y ahí conseguimos la guita Pero si Cuatro palos en apuestas Y si apostamos todo un poco Para Rodri Y él gana Y si tenés razón Multiplica mucho Si pero Podemos llevar una linda moneda Pero deberían haber cuatro mil Cuatro millones en juego De los demás No el dinero O sea Tenemos que tener mucha promoción Del combate Si, si Es que eso hay que conseguirlo Si o si Y luego Rodri No podés perder Estamos jugándonos Todo lo que tenemos Todo nuestro dinero Caemos en la ruina Si perdes Rodri gana Yo Si Yo Estoy para los que me necesiten Mirá Rodri ¿Vos viste los Simpsons alguna vez? Algunas Si Un poquito vi Mirá Hay un capítulo Que justamente Homero Simpson boxea Si es un gapo Bueno Hay un capítulo Que Homero Simpson boxea Y simplemente Él Él no gana por pegar Si no porque se cansa el rival ¿Me entendés? Habría que ver Alguna manera de entrenarte Para que Aguante los golpes Es un pelotudo Rafa ¿O no Rodri? Es Es un pelotudo Hijo de mil puta Que se coge Como el ruso Algo así Es muy largo Todo lo que Me dijo el Tito Olvidate Habría que Habría que hablar con Tito Pero está Siempre Espero que esté hablando Con la guacha Para decirle Que No, no Carreo Estará bailando Y disfrutando Y se olvidará Yo me imagino Que debe estar Consiguiendo putas Porque si no Estamos al horno Eh Matheus ¿Tú sabes Si el gimnasio Está abierto? El de allí Para ponerse fuerte Desconozco Lo ganarruso Desde que llegué a Buenos Aires No hice un fierro A ver Voy al gimnasio Sí Vamos a ver Dar un vistazo Al gym Saludos hermanos Saludos Buena, buena Ua la mierda Son, son hippies Somos mensajeros Del gran Chris Quieren conocer su palabra Buah Es una secta De estos días Me la has visto Yo en YouTube A mí me gustaría Decir una palabra Eh ¿Conoce alguna puta Por acá? ¿Te puede pasar ese mensaje? Las ceres terrenales Necesitamos un par de puta ¿Viste? Quizá el Chris Nos lo puede llegar a asegurar O sea Pero sí Que sean mayores de 18 Eh Con menores No, por favor Que no metemos un kilo Mola gran flauta Cuidado ¿Por qué te han nacido? ¿Lo conoce usted? ¿Por qué te han nacido? Hermano, hermano Oh gran Chris Enseñales el verdadero poder Enseñales tu sabiduría O a la mierda Porro ¿Qué tipos más enfermos hay por acá? ¿Qué le pasa a esta gente? Son de otro Son de otro ¿Qué mierda es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Ves? Dicen que yo era un charlatán Un fraude De nada Nunca dije nada Pero yo soy un milagro Vea y vea en la hermana Y preguntarle ¿Qué hace el Chris Formage? El líder del programa Epsilon ¿Qué hace con su enorme poder? No sé Como gran hermano ¿Qué te gusta en la ver? ¿Qué te gusta en la ver? ¿Qué te gusta? No te hargan Es el gran placer Es el gran placer En el mundo Y confíjame Yo he venido con una multitud de mujeres. Yo vi un tipo que volaba, se fue volando, pero parecía Hollywood. No, no era Hollywood, no era Hollywood, Rodriguito era un dios. Existen los dios, hay algo dentro, hay algo fuera del universo, una energía, un algo, ese tipo es. Era dios. Yo pensé que estaba haciendo un truco de magia. Hemos visto a dios, chicos. Dijo que podíamos ver cosas. Mierda. Yo, yo estoy, yo estoy, no puedo, no puedo, mi vida ya no es la misma, ese tipo me ha cambiado la vida. Ojalá pareja de nuevo, Ruso, ¿no? No, sí, yo necesito, tengo tantas preguntas que hacerle a nuestro señor. No puedo creerlo. ¿Qué se te surge? Yo te respondo si querés, Ruso. ¿Por qué estamos en este planeta Tierra? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la esperanza de nuestro ser? Desfrutar y ponerla. ¿Tú querés? Bueno, cuando le pregunté si conocían puta, no me respondieron. Dijiste puta y se levó en el adine, imaginate. La mierda. La mierda. ¿Estoy viniendo al gimnasio por acá o no? Si, es por acá cerca. A salvo que lo hayan movido. ¿Ese castillo qué es? Parece Disney esto, boludo. Está horrible. Está ramando. Está ramando. Está para la mierda. ¡Cruzaron! ¡Cuidado! ¡Cuidado que es peatonal! ¡Córranse de la calle, pelotudo! No, no, pero esto... No está viendo el tipo que todo lo ve, boludo. El que está por los aires. ¡Córranse que estoy laburando! Acá, ¿no? A ver, Rodri. Vení. Che, ¿y el ruso? Se lo habrás llevado el tipo. ¿Se lo llevaron los tipos? Puede ser, no sé, pregunto. Quizás no se puso el sintonía de seguridad, Beto. No creo. Vení, Rodri. No, estoy... Realmente enfermo. No puedo hacerla a trabajar hoy. Sí, no sé. ¡Están demoniadas! ¡Mira! Sí. Cuidado, cuidado. Está bien. A ver, quiero ver si se puede utilizar esto. ¡Ey! ¿Qué tal? Hombre, está tan gualichada, eh. Quiero ver si tengo fuerza. Sí, quiero ver qué tantas puertas tienes. ¿Puedes levantar algo? No puedo. No puedo, no. Acá no puedo. Pero... Chacha siempre me dice que tengo mucha fuerza. ¿Sí? Sí. La fuerza del mogul. Algo así. A ver, espera que me llama Tito. ¡Tito! Sí. ¿Conseguiste puta o no? Pero para... ¿Sí? Te escucho. Oíme, vamos a dividir. Vamos a dividirnos. Escuchame. Tengo una idea bárbara. Voy a entrenar a Rodriguito y lo voy a hacer pelear de boxeo. Y lo... Nadie... Nadie va a confiar en que Rodriguito puede tumbar a un mastodonte. Por eso. ¿Pero vos querés participar de esto o preferís ver si lo resolvés con las putas? ¿Cómo va esto? ¿Has podido levantar una peso? Te voy a buscar. Te voy a buscar mientras me entrenan a Rodriguito. No, no. No se puede agarrar. Rápido. Fijate. Ahí vengo. Oíme. Ruso. Oíme. Es con animaciones. Bueno, bueno. Ahí vengo. Un segundo. Ruso. Fijate si está fuerte el pibe veo cara a Tito. Vale, pero esto no funciona. No. Con animaciones. Dale fuerza. Un dibujito animado parece. Dale fuerza. Hay que buscarlo. Hay... 35.000. Dale alguna... No sé. Espérame. Espérame. Así, merra. Como boxing, ¿sabes? Ponte así a hacer boxing. Mirá, mirá. Hago... Hago así. Hace una. Pero con una mano. Esto es durísimo. Mirá, mirá. Una, dos, tres. Tres. Yo te entreno. Cuatro. Cinco. Así también. Mirá. Ahora sí. Vamos, dale. Con la chota le doy. Que le de esto te doy yo con la chota. Abdominales. Quiero que hagas diez. Vamos, vamos. Uno. Voy ahí, ahí. Uno. Uno. Dos. Tres. Cinco. Cuatro. Cuatro he dicho cuatro. Cinco. Ocho. Seis. Siete. Me duele la pancita. Que te duele la pancita. Eres un hombre y vas a entrenar como un hombre. Seis. Cinco. No, no. Yo te cuento. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y ahora la última. Diez. Perfecto. Ahora otro ejercicio. Vamos, vamos. Estoy entrenando al pibe. Muy bien, muy bien, Ruso. Vamos, vamos, vamos. No quiero un cobarde. Nada más. ¿Cómo estoy? Estoy bien. Bueno. A ver. Hazte quince. Quince mierdas. Lo que sea. Hazte quince. Lo que puedas. Contame vos, por favor. Yo te cuento. Dale. Dale. Uno. Dos. A ver, a ver ahí. Espera. A mi mirada. Esto no. Esto es una mierda. Esto no vale para nada. Fuera. No hagas esa mierda. Pará. Estoy cansadito. Me duele la pierdita. Vamos, cansadito. Ahora te vas a ir corriendo toda la playa durante... Vamos, corre. Espera. Espera, espera que tengo más. ¿Cuánto vamos? Tres. Cuatro. Cinco. Dos descanses. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Vale. Levanta. 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 Está bien. Está bien. Ahora vamos a correr y me vas a perseguir. Y no quiero nada de comentarios de me duele la piernita. Bueno, bueno. Aquí no te va a doler la piernita. No te tiene que doler la piernita. Así que a correr. Sígueme. Testigo, testigo. Uno, dos, tres. En la casa de Pinocho. En la casa de Requipocho. En la casa de Requipocho. En la casa de Requipocho. Corremos los dieciocho. Corremos. Contadino mi cocho. No te gusta bien. Más rápido. Estás muy violentado. Más rápido. Vamos. Me duele. No te voy a decir qué. Vamos. Me duele la piernita. Pero no lo voy a decir. Te haces muy buen estado, ruso. Hay que agarrar un segundo. ¿Qué mierda? Se lo jodos, se lo jodos. Este pibe, Rodrigo. Este pibe. Pégale a este. Le pego. No le peguen. Esa es mi amigo. No le peguen. Esa es mi amigo. Salí. No le peguen. Esa es mi amigo. Dale, un jab, un jab. No le peguen a mi amigo. Voy a montar. Perfecto, perfecto. A la mierda. Un pisoto en el suelo. Un pisoto en el suelo. Muy pegado, perdón. No pasa nada. Tremendo. Me puse un boco. Pegas fuerte. Pegas fuerte. Sí, la tengo pesada. La mano me dice el chap, chap. Sí, sí, tienes la mano pesada. Mira cómo está el tipo este. Muy bien. Muy bien. Como piña de mogul, dice. Ahora quiero que vayas corriendo ahí y le pegues al Matius y lo tiras. Bueno, bueno. Sí, sí. A por él. A por él. Entrenamiento. ¡Perdón, perdón! Vamos, Matius. ¡Defiéndete, Matius! ¡Pero qué haces, Ruso! ¡Defiéndete, Matius! ¡Médico Ruso! ¡Es parte del entrenamiento! ¡Todo con la mafia, boludo! ¡Qué mafia ni mafio! ¡Estamos entrenando! ¡Esto es un gimnasio! ¡No es un ciber! ¡Y bueno, entrenar como vos, hijo de puta! Vale, venga. ¡Oh, mierda! ¡Cómo que... ¡Qué co... No, no, no... ¡No quieras formar parte de tu entrenamiento! Vale, intenta pegarme. Dame una. Vamos. Tiene que haber... ¡Sí! Dame una. ¡Tum, tum! ¡Pum para acá! ¡Está rápido, Ruso! ¡Está rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Pum! ¡Uy, casi me esquivo, eh! ¡Muy buena! ¡Otra, otra! ¡Pum! ¡Uy, a la mierda! ¡Me estás dando fuerte, eh! ¡Uy, le di al lado! ¡Pum! ¡Mira la de la vuelta! ¡Pegas! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Sí, sí, dale, dale! ¡Uy, a la mierda! ¡No te me cuesta, eh! ¡No, no! ¡Es difícil esquivarte, Rodrigo! ¡Está muy... ¡Muy... ¡Con tu entrenamiento! ¡Quedé muy rápido! ¡Ahora vas a esquivar las mías! ¡Bueno, bueno! ¡Voy a intentarlo! ¡Se vengo, eh! ¡Se viene, eh! ¡Se viene! ¡Tres, dos, un! ¡Uh, uh! ¡Oh, te ha hecho daño, Rodrigo! ¡Sí, sí! ¡Entró buena! ¡O está, Jotes! ¡Porque estás entrenando! ¡Venga, esquiva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues perdón, perdón! ¡Se me fue la mano! ¡Perdón! ¡Fue el reflejo! ¡Oh, muy bien, Rodrigo! ¡Soy muy orgulloso de ti, eh! ¡Perdón! ¡Me fue el reflejo! ¡No, no, no! ¡Perdón, nada! ¡Perdón, nada! ¡Estoy muy orgulloso, Rodrigo! ¡Lo has logrado! ¡Estás mejorando! ¡Estás mejorando fuerte, eh! ¡Oh! ¡Tienes la mano bien pesada! ¡Tú, rápido! ¡Perdón! ¡No te quería pegar tan fuerte! ¡Se me encapó! ¡No te preocupes! ¡No, no! ¡Tiene que ser así! ¡El entrenamiento es así! ¡Tiene que ser fuerte! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uh! ¡Tremenda bomba me estoy rato, eh! ¡Esperate! ¡Dame 20 segundos! ¡Que me recupere! ¡Uh! ¡Sí! ¡Te, te, te! ¡Te llamo al Mati! ¡No, no! ¡Ya me salvan! ¡Está ahí tranquilo! ¡No! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea acá en el suelo! ¡Berra! ¡Oh! ¡Ahora voy! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me has hecho pija! ¡Muy bien! ¡Ya estoy! ¡Voy a levantarme! ¡Estás cómodo ahí! ¡Estás cómodo ahí! ¡Estás cómodo ahí! ¡Estás cómodo! ¡Estás cómodo! ¡La verdad es que muy bien, eh, Rodrigo! ¡Te estoy viendo fuerte! El nivel para empezar es muy bueno ¡Bien! ¡Me alegro! ¡Yo quiero que le vaya bien! ¡A usted! ¡A parte! ¡Qué más! Y aún falta a lo mejor que es drogarte y que seas dopado ¡Doparte! ¡Para ganar! ¡No, no! ¡Doparme no! ¡Por favor! ¡Quieres ganar! ¡No quiero nada de nuevo! ¡No me hace bien eso! ¡Ah! Pues nada, pues natural, pero ojo, eh, que puede ser duro. ¡Hay muy buenos luchadores en esta ciudad! ¡Cuando era más chiquito, me dopaba mucho en la escuelita! ¿Qué te ponían? ¡No sé qué era, pero no me hacía acordarme nada! ¡Mucho se me perdió! Bueno, no te preocupes. Alguaremos. Alguaremos para que esté bien. Otra cosa también importante es... Eh... Esos puños. Esos puños vamos a tener que meterles algo. No sé. Igual escondemos debajo del guante un puño americano. Para que tus piñas sean bien fuertes. Voy a pegar más fuerte todavía. Mucho más fuerte. Tenemos que ganarles dos cien por cien. Nos vamos a apostar todo nuestro dinero en ti. Bueno, bueno. Yo voy a hacer lo que ustedes me digan, si son mis amigos. Claro que somos tus amigos. Y nos vas a hacer ganar mucho dinero. Y tú también vas a ganar mucho dinero, porque somos amigos. ¡Qué bueno! Claro que sí. Yo no tengo mucho dinero. No, pero ganarás mucho dinero. Porque si podemos pagar la deuda de cuatro millones, quién sabe. Igual lo volvemos a hacer otro día para quedarnos otros cuatro millones. Puede ser una gran jugada. Ya verremos cómo lo hacemos. Bueno, bueno. ¿Cómo habla? Sí, yo me acuerdo. Júrate, en la montaña. ¿Se acuerdan? Sí, yo me acuerdo también. Me contaron esto a mí. Las domedas. ¿Se acuerdan ahora? No, no. Está complicado. 20 minutos revisar a tanta persona. No, vale. Está bien. No pasa nada. Dale. Lo llamo Alejandro. Le cierre de corte. Dale. ¿Con quién hablas? No leíste la tablet. Estaba entrenando a Rodriguito. ¿Cómo me voy a estar? No hay tiempo para tablets. No hay tiempo. Estoy tratando de organizar cosas para la gente de arriba, ¿me entendés? Estoy contabilizando a la gente. Cuánto tenemos armas y todo ese tipo de cosas. Para hacer el laburito. Más o menos una hora. O sea, que también... Me juega a Argentina dentro de un rato. A ver. A ver, armas para todos si tenemos. Más o menos para nueve personas o así. ¿Tenemos? Sí. Mira. Qué linda está la noche. Es bonita. Vamos a casa y miramos eso. Bueno, es que esto es con cuánto tarda también, Tito, ¿no? Tito, no se robó la juta. Bueno, no sabemos aún si Beto y Tito vienen con prostitutos o como vienen. Verra, ¿has visto esto? ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? Esto es tremendo, ¿eh? El vergazo este. Esta lo haces en una película, ¿no? Sí, como lo sabes, la tenía ahí guardada. Alejandro, ¿cómo anda? Una chota para una boca. Ahora un peliculón. Segunda película esa. ¿Cuándo quieras que te hagamos a ti un peliculo? ¿Te gustaría ser actor? Yo no sé si me da. Ayer no me fue muy bien, creo. Sí, yo creo que sí. Eh, ¿qué te parece un Rodrigo bien cogido? Puede ser un gran peliculón. Sí, con mujeres. Muchas mujeres. Muchas mujeres. Puedes decir que me da. Con Aurora o con las pelirrojas o con las rubias. Igual puede grabar. Son todas actrices. Bueno, nadie es actriz hasta que le pagas y le convences. ¿Entiendes? Esto funciona así. Hay que pagar y todos son actrices. En el fondo todos somos actores. Lo que hay que pagar es un buen precio cada uno. Yo ahora le pago a Matíos y lo convierto en actriz en un momento. En actriz he dicho. Actriz. Imagina el precio como está. Le doy dinero entonces a la chica. Hombre, claro. Aquí cobra todo el mundo. Es un negocio. Nadie lo hace por amor al sexo. Excepto tú, Rodrigo. Que seguro que lo haces por amor. ¿Qué? ¿Qué pasa? Disculpe, muchacho. Eh, nada. Estoy intentando revisar un poco todo. Perdón que estaba un poco en otra. Pero ya estoy. Vale, pues va. Cuento con ustedes, ¿no? Para más o menos dentro de una hora. Quizá menos. Sí, a la burrito, sí. Y yo creo que todos, ¿no? Es una misión importante. Sí. Con Rodrigo. Obviamente con vos, Rodrigo. Te cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Recurra, mente, sea otro pain bun o algo así, Rodrigo. Va a estar invernomablemente. Si necesitan mi ayuda, sí. Por supuesto. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Así no es el superponio de partida argentina, ¿viste? ¿Y los chicos? ¿Qué dicen? Me acaba de hablar Roberto. Me dice ruso. Estoy yendo a la playa. ¿Te has dicho ruso? Por lo posible chino. Saludos, Roberto. Sí, a mí me dice ruso porque se confunde. Una hora es una banda. ¿Cómo vas a confundir? Y con un chino viene. Es un montón de tiempo. A la mierda. Bueno, bueno. ¿Quién viene con un chino? Verá, ahí viene el taxi. Beto. Sí, viene Beto con un chino, dice. Ahí está. Ahí está. Verra, a este. ¿Tú crees que lo tumbas a este, Rodrigo? Eh, qué mierdas. Qué mierdas. Eh, qué, qué. ¡Ah, te parras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se enojó con vos, pali? Sí. Sí, sí, sí. Se ha insultado. Sí señor. Uy, ¿dónde es mierda Pan? ¡Mirá la vuelta que es carnaval! Lucho, tenemos que ir a comprar chalecos. ¿Un picante va a ser resto? Sí, y munición. Parece que va a ser muy picante y ya... Fíjate la tablet ya... Creo que está medio preparado. Va a ser un Pine Ball muy fuerte, eh, Rodriquito. El otro día no pude... No pude me tirar nada. No, pero ahí vas a jugar bien. Hoy va a ser un lindo Pay Ball... Con regla de Fair Play y todo ese tipo de cosas, Rodriquito. Así que quédate tranquilo. Buen, buen. No sé, yo estoy siguiendo a ustedes. Estaban viendo... Un taxi, creo. ¿Quién coño está aquí? Joder, Emil. Los tíbulos están ahí. Vení, vení, vení. ¿Qué hacéis aquí? Hostia, pensé que no había nadie aquí. Esta mierda de Ignacio. Estábamos... Estábamos esterrando un taxi que hemos pedido, pero no hay nadie. Hola, buenas. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo le va? ¿Tú también vas a jugar al Payne Ball? Sí, al Payne Ball. Ahí voy ahora a jugar al Payne Ball, joder. Hola, encantado. Muy buenas. Estábamos aquí, ¿o qué? Ya, pero ¿qué le pasa? ¿Estás bien, jefe? Estás medio tirao. Eh, eh, Rodriquito. Sí, déjalo. Se ha cansado. Lleva mucho rato haciendo gimnasio. Estuvimos haciendo peleadita con el ruso. Estuve enseñándole a pelear un poco. Está todo reventao el Felipe, joder. Estoy cansadito, sí. Ay, me duele un poco la piernita. Eso es de tanto coger, seguro, Javier. Escucha, ¿ahí bajó al Payne Ball aquí o qué o algo? No, acá no. No, pero olvídalo del Payne Ball ese, Rodriquito. Uh, ¿qué pasa? Ah, vale, vale, vale. Está bien, está... ¿Qué onda? Todo bien, todo bien. Vámonos, Rodriquito, vámonos. Todo bien, todo bien. ¿Dónde estás, Matío? Perfecto, perfecto. Venga, chao, ruso. Chao, pescao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Bueno, bueno. Se nos fue el taxi. Pero dice que nos mandó ubicación y no tenemos auto. No quieren hacer caminar, ruso. A mí me duele la piernita. Sí, ya hemos caminado suficiente. Vamos a ver si podemos conseguir un auto, a ver. Dedicación en fin, mientras más call,'' A ver si puedo mover la ruca. Lo siento, Alex, y a veces después se me la denería aportarla. Ya estoy muy caliente perdido, no. No quise. Enrerente, me ha Peyer. Me ha dado mucho hambre, de repente. No, no. Lo siento, no. Se me al過que de nuevo. Te voy a tener, voy a esperarme que te agarro, agarrarte fuerte. Vas a tener que llamarme. Encima me duele la piernita. El rena ras fuerte, pide un taxi, pide un taxi. Te voy a pedir un auto, esperarme. Te voy a tener que apoyar un poquito en el suelo. Sí, no te preocupes. Miriam, espérame que le pegue un llamado. Sí, llama al Beto o a alguien. Sígame. Buena señorita, ¿cómo le va? Estaba necesitando un vehículo, un taxi. Mire, ahora mismo no puedo, tengo cliente. Está con trabajo. Y no conoce a alguien que no pueda venir un taxi. Sí. Déjeme ver si alguno de mis contactos, este, le consigue un taxi. Bueno, bueno, te agradezco. Le llamo en cinco minutos, es que no consigue a nadie, ¿ok? Bueno, bueno. Ahí está. No, está ocupada en el taxi. No, está ocupada en el taxi. No, a ver, pues llama a... Espera, mira, te voy a enseñar algo. Ve, agárrame. Te agarro, espérame, que pongo un poquito de aire. Mire. Ahí está. Ves para allá. Ves para allá, recto. ¿Ahí? No, para el otro lado. Nenecho, para acá. Sí, para acá, de recto, de recto. Denecho, ¿dónde vamos? ¿Ves ahí a la izquierda del todo que hay un auto? A la izquierda, sí. Ah, pues casualmente es el auto de un amigo. Qué casualidad, es el auto de mi amigo. Ahí voy, para la izquierda. No, para la izquierda, no, esa no es la izquierda. Esa es la derecha, es la izquierda. Ah, siempre me confundo. Por acá, sí. Ahí, en la plaza esa. ¡Cruzo! ¡Cruza, cruza! ¡Cruzo, bueno! Ah, derecha. Para la derecha, bueno. No, esa no, la izquierda, la izquierda. Para la izquierda, bueno, bueno. Claro, es al revés, vale, perfecto. De la próxima derecha. Próxima derecha, bueno. No, no, esa no, la siguiente. ¿Ves ahí que hay un auto? A tu izquierda. A mi izquierda, sí. Ese auto es de mi amigo, vale. Ahí te subo, esperá que agarro acá la rampita, porque la escalera me duele la piernita. Oh, qué casualidad el auto de mi amigo. Perro, claro, no tengo llaves. No, pero no tengo llaves. Ahora, agárrame del bolsillo. A ver. Agárrame del bolsillo. Una llave. Como una ganzúa, parece una ganzúa. A ver, te voy a buscar. Una ganzúa, es una llave que es un poco rara. Agarro una llavecita, sí. Perfecto. Ahora, métela en el auto. Pongo acá en el auto, a ver. Sí. Úsala ahí, en la puerta. Y tienes que abrirle bien. Tienes que... Mira que me agarró andresita. Ua, yo... No, estoy llevando a agarrita los picos. Je... Para, me mando un mensaje en Matías, espérame que me pico. Pero si quiere hablar de no sé qué, no entiendo, espérame, espérame que me pierdo. Pero no entra bien la llavecita, no hay que hacer mucha fuerza. Si, ahí, ahí. Pues dale, dale, dale. Ve, bueno, bueno. A ver, ahí está. Y ahora, pero no te puedo subir, te agarro. Si, agarrame y meteme en el auto, ahí, en el manetero, aunque sea. A ver. Ahora, vuelve a meter. Uh, a la mierda la policía. Escuchame, ruso, yo no aprendí a manejar para atrás todavía. Caballero. Maestro. Buena, buena. ¿Cómo le va? Excelente, excelente. ¿Este vehículo es suyo, mi rey? No, este es el amigo de mi amigo. ¿El amigo de su amigo? ¿Podría pinchar ahí el teléfono? A ver si... Acá está mi amigo, está acá al lado. Es él. Ah, sí. Ah, sí. Uh, no me la conté, ¿qué le pasó? Necesito un hospital, un hospital, por favor. Estábamos entrenando y... Se ve que le agarró un golpe de calor o algo así. Se cayó. No me la conté, no me la conté. Bueno, llévelo, llévelo, puede estar... Puede ser urgencia, llévelo, no hay problema. Bueno. Listo, mi rey, suerte, eh. Suerte con eso. Ojalá que sea mejor. Gracias, gracias. Listo, listo. Llévelo rápido, eh. Escuchame, como... Se ve que está medio mal. No sé... Manejar para atrás... Su... Tiene que ahí... La palanca de cambio, se pone en reversa. O sale una R. En la palanca... Pilla el embriague, pasa... Coloca ahí... Reversa... Y suave. Bueno, gracias, gracias. Listo, listo, maestro. Suerte, eh. Espérate, espérate, a ver, a ver, a ver... ¿Tiene licencia de conducir? Empezando por ahí. ¿No sabe tirar reversa? No, la verdad que no... Todavía no me están enseñando. Llévenlo al hospital. Llévenlo al hospital y ahí arreglamos. Escuchame... No... No arranca, ruso. Rodri, tienes que volver a meter la ganchúa en el auto. A ver... La misma llave. Y la misma es la misma. No engancha, no engancha bien. Pero tienes que darle con fuerza, con mucha fuerza. A ver, ahí le aflojó, ahí aflojó. Oh, tremendo. Ahora... Vale, dale. ¿Ya arrancó? Sí. Creo que sí, a ver. Vale, espera, espera, te voy a decir algo. No sabes ir para atrás, ¿no? Todavía no aprendí bien. No pasa nada. Ves para adelante. Siempre para adelante. ¿Para adelante? Mismo, da igual. Pero vamos rápido al hospital. Ves a la izquierda. Mi izquierda, bueno. Para allá, para allá a la izquierda. Ahí, perfecto. Eso es. Ahí, ahí. No. Por ahí no. Voy a tener que aprender. Si no... No sé si va a salir. Vale, espera, mira. ¿Ves el cambio de marchos? Sí, la palanca. La palanca, eso, la palanca. Pon la R de la palanca. Ahí le puse. Vale, pues ahora dale al acelerador. Pero desde la R, claro. Pero no mucho. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Bueno, bueno. Ahora, pon la primera y dale al acelerador. Primera. Y dale al acelerador. Y ahora acelera. Primero y acelero, bueno. Ahora. Sí, así. A la mierda, sigue acelerando. Gira el volante un poco a la izquierda. No sale. Está haciendo un mito. Esto no entra. Vale, pues ahora otra vez. Otra vez. Eh... Marcha para atrás. Otra vez lo mismo. R, R y al acelerador. Ahí está. No, pero con el volante gira... A ver, gira el volante a la izquierda. Todo a la izquierda. A la izquierda, ahí está. Todo, todo, todo. Todo, todo. Ahora, ahora, recto. Creo, no sé. Recto. No, recto, en plan... No, izquierda, todo izquierda. Todo izquierda, ahí. Y acelera. Fuerte, fuerte, pisa fuerte. Ahora, el volante al otro lado. Al otro lado, para allá. Sí, allá, bien. Ahora acelera. Ahí está, ahí va. ¡Sos un genio! Ahora, frena. ¡Freme! Ahora, bien. Ahora, volante al otro lado. A la izquierda. A la izquierda. Tu izquierda. Ahora para... Para... Izquierda. Tu... Claro, izquierda. Sí. Eso es, tu izquierda. Y ahora la R. Y acelera. Para atrás de nuevo. Bueno. Bien, 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 bien. Tremendo. Ahora... Tremendo ruso. Ahora. Sí, claro. Ahora al volante. Un poco. A tu izquierda. A mi izquierda. Bueno. Para allá. Un poco. Bueno, menos, menos. Sí. Claro. No todo. Ahí. Sí. Pon primera y arranca fuerte. Arranca fuerte. Vos me decís. Fuerte, fuerte. Salió, salió. Salió. Tremendo, tremendo. No, pero espera. Ahora a la izquierda. No, pero... Pero... Espérrate. Vamos priorizando. A la izquierda. Solo un poco. Bien, bien. Y ahora a la izquierda. Izquierda. Ahí. Puta madre. Gira mucho. R. R y acelera. Sí. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora. A la mierda. Este perfecto. Y ahora. Gira a la izquierda. Todo y acelera. Todo izquierda. Todo izquierda y acelero. Ahí. No, derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Para allá. Sí, sí. Ahora izquierda, ahora izquierda. Ahora recto. Ahí, ahí. Así. Así no, así no. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde vamos? Espera, espera. Frena, frena, frena. Frena. Sí, sí, sí. O la mierda. Espera, a ver. Empezamos de nuevo. Vamos. No muevas el volante todo el rato. R y acelera. Me estás llamando, Matías. Espera. Espérame que no está. Por favor. Le digo que venga. Te digo la verdad. Nunca manejé tanto tiempo seguido. Por favor que venga, Matías. Matías. Madri. Ah. Está mal el ruso. Lo estoy tratando de llevar en auto. No me digá. Olvió de comer el boludo. Pero no progresamos mucho. Estamos cerca. Está bien. ¿Lo podés acompañar ahí al hospital? No. 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 No sé. Eh. 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 Ah. Mándaselo, mándaselo rápido, sí, mándale. Ahí le mandé. Vos estás bien bruto. Sí, creo que sí. Espera, pero igualmente vamos a intentarlo. R y acelera, pero muy lento. Lento, bueno, lento. Así. Pero espera, sí, eso es. Y gira el volante a la izquierda. Perfecto, y ahora más fuerte. Así de a poquito. Más acelera, más fuerte. No mucho más. Ahí, bien, 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 bien. Ahora, vale, perfecto. Ahora pon el volante firme. ¡Firme, firme! Perfecto, y acelera, pero despacito. ¡Despacito, sí! Un poquito más rápido. Perfecto, así es perfecto, perfecto. Y así puedo avisarte con tiempo de todo. Vale. Sigue recto, derecha, firme. Izquierda, gira el volante un poco izquierda. Perfecto. Un poco derecha. ¡Vamos bien! Perfecto. Y ahora izquierda. Izquierda, izquierda. Perfecto. Y ahora derecha. Pero no mucho. Perfecto, para. Sí, así, firme. No, ahora izquierda. Tienes que... Espera, te voy a decir una cosa. Tú imagínate, ves... Espera, frena, 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 frena. Sí, sí, sí. Tú ves que hay una línea, una línea amarilla a tu izquierda, ahí en la carretera. Sí, la veo. ¿Y ves una que hay acá en el bordillo? Sí. Una línea amarilla. Con el que tú. Claro, pues el bordillo y la línea amarilla es donde tienes que ir. Si sales de ahí, pierdes. Es un juego. Bueno. ¿Entiendes? Sí, sí. Puedes salir. Tratar de estar ahí, a ver. Tienes que estar en medio. Y de premio hay carramelos. Así que vas a tener que jugar bien. No vayas muy rápido porque si no perdemos, perdemos. No, está cruzando. Así. Así va bien. Bien, bien. Por ahí, bien, bien. Oh, cuidado, cuidado. Bien. Perfecto. Bien, bien. Bien, sí, sí. Pero no vayas muy rápido porque perdemos. No, pero hay que... Por ahí, no. Ahora izquierda. Ahora izquierda. Izquierda, izquierda. Bueno, para allá. Izquierda, izquierda. Sí, y ahora no puedes tocar las líneas blancas. Ahora no tocó lo blanco, bueno. Va, perfecto. Ahora sigue para adelante, para el derecho. Uh, pero vas a tocar la línea. Ahí, ahí, ahí. Tienes que estar con eso firme, eso recto. No quiero perder, no quiero perder. Claro, es que hay muchos carramelos del premio. Mira, me están llamando diciendo que han duplicado el premio. Mira, va a haber más carramelos. Más caramelo, bueno. Muchos carramelos, pero tienes que seguir recto. Firme, firme. Firme, firme ahí, así. Así. Así, así, perfecto, perfecto. Así. No, pero no tan izquierda, tan derecha. Más firme el volante. Más firme, firme, derecho, bueno. No, pero un poco, a ver. Me estás llamando. Me estás llamando. Espérame, espérame, me entiendo. No, pero no se coge el teléfono mientras conduces. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡No quiero cambiar el plan del teléfono! Vale, espera. Ahora frena, frena acá. Frena, 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 frena. ¡Frena, frena! Perfecto, perfecto. Acá. ¡Wow! ¡Estás bien! Acá, agarra el teléfono. Hola. No sé quién me está hablando al teléfono. Buenas noches. No me hablan. Se quedó casado. Vale, me voy a decir. Pon la R y a tope. R y a tope. Es para atrás. Bueno, bueno. Sí, pero frena. Vale, frena, frena, frena. ¡Frena, frena! ¡Eso es Matíos! ¡Eso es Dayos Matíos! ¡Sí, vamos! ¡Pícale! Me lleva, me lleva el novio. ¡Vamos, estás gracias a ti, no! ¡SIGAMO! ¿Qué le pasó al ruso? ¡SIGAMO! ¡SIGAMO! ¡Es bueno el auto! Al hospital, dice. ¡Ruso! ¿Qué ha ocurrido? Está llamando. Al hospital, ¿querés que lo lleve? ¿Qué onda, loco? ¿Todo piola? El ruso está mal, señorita. ¿Querés que lo lleve? Vení, vamos. ¿Necesitas comer algo? ¡Vamos, vamos! Ya venimos, vamos a los pies en dos minutos. ¡Vayan, vayan! Tranquilos. ¡Hola, Rodrigo! ¡Hola, hola! ¿Vos sos Rodrigo el famoso Rodrigo? ¿Vos qué me viste en una película? Te reconocen ya por la película. Todo el mundo me habla de vos, pero nunca te conocí, Ray. ¿Y dónde se entrenó la película? Estamos en auto, tranqui. Estamos en auto, sí. Por la mierda. ¿Qué le pasó al ruso? El ruso se cayó en la calle. Estábamos entrenando. Para la pelea. ¡Qué boludo! Lo estaba entrenando y me caí. ¡Qué boludo que es el ruso! ¡Pobrecito! Se vi que algo le cayó mal. Escapá, escapá nomás. La escuelita no, por favor. No, yo a la escuelita no quiero ir. Tiro acá, voy a pirar acá. ¡Qué boludo que me estaba llamando! ¡Hola! Buenas noches. No se te escucha. No se te escucha Se ve que se te rompió el teléfono Si querés mandame mensaje Ruso Vamos al auto Muy bien Rodrigo estoy orgulloso Has conducido muy bien Muchas gracias Ruso Si no fuera por vos El auto salió muy bien ¿Estás orgulloso? ¿A dónde vamos? Si Vamos no se a la IDF No se donde estén todos Si has sabido ya echar marcha atrás Es que nos separamos todos boludo ¿Dónde estáis? A la IDF no? No se si a la casa Pregúntale de nuevo te animo ¿Dónde estás? Alguien todos No me oí Bueno pasemos por la IDF y Me mandó mensaje Matías ¿Qué te dijo? ¿Qué dice? Si estabas bien Estabas bien Si vos estabas bien Ah bueno yo no estaba bien Lo que nos ha costado Es salir de ese apurro Salimos bien Claro Igual llevábamos ahí media hora Es que Rodrigo no sabe conducir Pero igual se redefendió Si Si Se redefendió Mejor que vos Yo lo vi Conduciendo Si Increíble Increíble No sabes como Mera Podría conducir Rodriguito ¿Quieres conducir? Así Ve Todo lo que has aprendido ¿Quieres ver como Como aprendí? Ahora 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 mismo ¿Ya? Yendo para casa Así ves Como conduce Mejor que yo Ah en la casa Están Sí Sí Acá me escribió Roberto Dice que están Yendo Para la casa Dice No sé La casa de quién La de él La mía Sí la de Matías No Está bien Amor Tranquila ¿Cómo que amor? Re atrevido Te vi Como me miraba Estamos cerca ¿Querés que compremos? Igual sí Está muerto Poco de comida Dale Listo Listo Estamos llenos de comida Vamos a Hacer una parada técnica ¿Cómo sabe Que la tengo parada? ¿Qué? ¿Qué cosa Rodri? ¿Cómo sabe? Sí estoy atrás ¿Qué cosa? ¿Pero qué cosa Hacés Rodri? ¿Cómo te diste cuenta? Yo No, no me di cuenta Te lo juro No, pero no me di cuenta Lo supuse Nomás Porque Hago suposiciones A veces Pero vos No me di cuenta No te preocupé Ah, bueno Bueno Vos tranqui Vos tranquilo ¿Por dónde estamos Yendo ahora? Me creció todo Boludo Explotó Explotó esta verga ¿Qué pasó? Explotó esta verga Ay Dios La parada técnica Ay, ¿cómo voy Para conectarme acá Ahora? Ah, tengo este Botoncito Hoy tenía problemas Para conectarme Ay Dios El ruso Le enseña A manejar Muy bien El ruso ¿Cómo le explicó? Está muy contento Muy contento Explotó Porra El ruso Se estaba muriendo Y el único Que lo podía hacer Era Rodrigo Era una locura Podre Pero hizo bastante bien Muy buena clase Del ruso Muy buena clase ¿Qué fue eso del Dios? Ni idea Amigo No tengo ni idea ¿Qué es eso? Algo de Lore Del server Algo así Ah, mierda Aparecía en el hospital Ah, llamaron al ruso Hola amigo Buena, buena Tengo algo para vos Esperame, esperame Tomá Ah, pará que Esta verga no me anda Si no, boludo Pará Dan, dan Segundito Ahora que tengo Un guilambo ya, amigo El No es voice meter Sería esto Ahí está Perdón No ¿Qué le rastas desconocido? ¿Qué le rastas el tipo? Te juro que no podía No pude prestar atención Estaba solucionando un problema En la cabeza ¿Qué te ha dicho ese tipo, Rodrigo? ¿Qué te ha dicho ese tipo, Rodrigo? ¿Qué te ha dicho ese tipo solo? Le escuché Hola, hola No sé qué Y no pude hablarle Me caí del auto Vamos yendo Sube, sube al auto, Rotri No hables más con dos conocidos Ahí está, ahí está Ese tipo no era de fiar Iba enmascarrado Con una bolsa en la cabeza Sí Lo vi Pero no le pude escuchar Tienes que tener cuidado Rodrigo, ¿por qué te bajaste del auto? Me caí No sé por qué Hubo un problema Bueno, tranquila Próxima Y no te caigás Bueno Tenés que tener cuidado ¿No viste ese hill? Disculpame Puedes ir por ahí hablando con desconocidos Porque te den carramelos No tienes que coger carramelos de desconocidos Eso no te lo enseñaron en la escuelita Pero me falta mucho a mi ruso Vos tenés caramelo No, yo no tengo carramelo Y vos, mi amor, tenés caramelo ¿Cómo que mi amor? Pará Pará No me pediste ni una cita Rodri, ¿qué onda? ¿Cómo cita? Estás muerta vos Te vi Como me miraba ¿Cómo muerta? ¿Cómo te miro? Me estaban mirando el bulto No, what the fuck No, ¿por qué haría eso? Eso es reír ¿Y cómo sabías que tenía una parada? No, yo tenía una parada técnica Una parada técnica ¿Y qué es eso? Cuando frenás a hacer cosas como yo hice recién Frené y bajé al hospital, ¿me entendés? Ah, perdoná, me entendí mal No, te perdono Mientras no me insulté Puedo decir lo que quiera, no pasa nada ¿Están bien? No pasa nada, no pasa nada Sí, fue una parada técnica Una parada técnica, sí, sí, sí Bueno, a ver qué pasa Ahora vamos a jugar un Pine Ball Rodriquito Sí ¿Este es otro de alguien? Claro, es del Beto De Beto ¿Y vos sos amiga de los chicos? Sí Hace poquito nomás ¿De quién? De la Vero, me dicen Un gusto, Vero Un gusto, Rey Bueno Vale ¡Uy, a la mierda! Había sacado las metras Buena, buena ¿Qué pasó? A ver Hola Rodri Hola Rodri Hemos ido al hospital un momento Y me he encontrado al salir a Rodri hablando con un desconocido Por lo que es que el desconocido llevaba la bolsa en la cabeza como el tipo de los dedos de Matíos No sé, después de... No Pues no sé Rodri Me caí del auto Y iba a partir de ahí Se cayó justo del auto Escuchame, el auto era un auto negro por casualidad con... Un basa o nada que ver Una moto con una calavera ¿Tipo chopera? Sí Este chabón tiene un auto Igualmente puede tener más de un vehículo, lógicamente Seguramente Yo lo vi La primera vez que vi al japonés tenía un karting Che, yo no quiero molestar Mati, pero... Estoy sin fierro ¿Dónde está la aguila del desierto, Ruso? Yo por si se desea picar y tenemos que salir, ¿entendés? La aguila del desierto igual está la otra En la otra casa Pero bueno, vámonos Tenemos armas todas No, no tenemos armas todas Le estoy tratando de quemar a todos los pibes Vale, yo tengo una Tú berro tienes, ¿no? Yo tengo cinco Rodri tiene Muchas gracias Tenemos todos Sí, a mí me quedó la pistola de paintball de ayer Pero no tenía más bala de pintura Te doy la que le di al Beto Que parece estar buena No tiene más, mirá Usuario Rodrigo, por favor No apunte hacia aquí con su arma de paintball No tiene más No tiene más Puede ser danino Ah, bueno, pará No está bien, vale Necesita lo estamos todos Pará Rodri, agarrate una... No, podés, go A ver, esperá Yo te doy Por favor, dejen de apuntarme con sus armas Soy alérgico a la pintura Vení, Rodri Ahí pude, fui Tranquilo, ven, 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 ven ¿Qué haces, Rusito? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? 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 Nada, esas son las balas de pintura, ¿sabés? Sí, sí Tuvimos que tuve que ir a laburar ahí un aventillo Uy, ya sé, ya sé Bueno Muy bien Estuvo bien, al menos Fumaste bien, fuerte Sí, como sí Mati Yeah Voy a mirar, ¿viste? Ahí vengo Dale, dale ¿Dónde está? Para mucho, no, ¿no? No, vení, vení Ojalá, ojalá Me encantaría Acá está el baño, Rodri Yo te espero afuera ¿Qual cosa decime? Dale, dale Ah, sí Ah, sí La misma también es la ducha Ah, sí La misma también es la ducha ¿Estás, Rodri? Sí, sí, ya está ¿Te lavaste las manos, Rodri? Sí Bueno, no Toma, Rodri, amigo ¿Qué pasó? No, no lo había escuchado Dale Tenemos una radio para vos Rodri ¿Para qué vamos a escuchar el partido? Ahí vengo Tengo que hacer algo, que tengo que hacer algo, loco Un segundito No, no veo nada, la verdad Tranqui, tranqui Eh, no, es para hablar con nosotros constantemente Chaleco de paintball, te dieron, Rodri No, no, no tengo, no Yo le doy Ahí te traigo ¿Cómo es en tu show? Ah, vos tres Sí Un muerto El de Rodri es 289 Teléfono Ahí está Oh, pará, lo tiré al Zopi ¿Y qué canal? Ahí lo abrí, Rodri Y poné el canal 999 39 Y poné cambiar Ahí está Rodri, fijate si le puede agarrar el del Zopi A ver Ahí no se escucha por la radio, Rodri Sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Me escuchan ahí? Perfecto Eh, no, no te escucho la radio Pero puede ser por un tema de De apretar bien el botón ¿Cuál era el botón? Me parece que con el alt, ¿viste? En el alt, ahí en el teléfono Quizá ahí puede hablar Oh, bloc mayús, musculita Si alguien quiere vendas Bueno, bueno Yo creo que todo lo deberíamos No sostiene y yo tengo para dar ¿Cuántas? ¿Dos por pera? No tengo ninguna, eh Yo te acepto A ver, toma Uno No, pobre, no digo Es que el tema Es complicado, ¿viste? El tema de De los videos ahí del teléfono Tranquilo Yo escucho Yo escucho Tranquilo Si nos escuchás es lo más importante Gracias Tranquilo De última siempre andás con alguien Y que nos comunique él Después resolvemos el tema Para que nos sale ¿Te parece, Rodri? Si, si Tranquilo Dale, perfecto Bueno A ver Eh, ¿cómo te sentís, Rodri? ¿Te falta? ¿Sentís que te falta un poco de vitalidad? ¿O estás bien? No, estoy bien Estoy cansado Estoy jugando mucho Con el ruso Estuvimos Jugando a las peleas Le enseñé a conducir Le enseñé a conducir También Bueno Pero necesito que estén todos al cien ¿Me entendés, Rousseau? ¿Rousseau? ¿Qué hiciste las vendas? Si, 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 si Hicieron daño Lo que sea Que usen una venda ¿Sabes? ¿Rodriguito? ¿Quieres solucionar rápidamente El uso de la radio? Voy a... No, está bien Está bien Después lo veo De pronto Al plaza Rodri, ¿querés unas vendas Para tener? Sí, a ver Creo que tengo una Quiero andar Tengo, tengo una Bueno ¿Todos tienen vendas? ¿Cómo se preocupa por mí? A ver, yo te doy La muerta Para ver, ¿qué queréis? ¿Uso venda? Oh, espero ¿A quién le doy la venda? ¿A dónde vamos a ir? Que está tan... Eh, repartí... Eh, se ve que nos manda una misión La... La mafia Especial, ya sabes Oh, pues yo... Yo no me voy a reunir con esos tipos, eh Ya te digo No, no, ya... Ya nos están dando todo a la info Por ordenador Voy ¿Vos sabés con eso? ¿No? ¿Vive? Tengo un poco de... De experiencia Ah, bueno Con el... Con el tema de las armas Vamos a ver Sí, me imagino Rodri también tiene experiencia Me dijo Sí Sí, sí Escuché que juega en el paintball Luego, sí Sí, un par de este jugamos Hábil tirador ¿Sí? Ya demostró y todo, ¿no? Sí, sí Yo, encima estuve entrenando Uh, mirá cómo está ¿Cómo anduviste con eso, Rodri? Bien Me duele un poco la pancita Me hizo ser mucho agominable Ruso ¿Cómo lo viste? Uh, eh... Está bien Pero necesita más prácticas, ah Está bien, está bien Igual tú ya no tienes igual Tienes que darle, darle fuerte Yo después de esto No, pero mirá Mirá cómo está entrenando, Rodri Me dijo que tengo que practicar Ruso, oíme Tratemos Después de este Biri Biri Tratemos de De conseguir esa pelea ¿Te parece? No sé si ahora Después de mañana Pero Porque si no Todos los días El mati este tiene un laburito ¿Viste? Y estamos todos haciendo lo mismo Sí, sí, sí Yo Yo Mañana O pasado Mañana igual está bien Se puede organizar rápido Eso es rápidamente ¿Cuánto, Benny? Uno Dos Catorce Está también por ahí El prostíbulo Que le gusta mucho la pelea 31 Claro Ahí hay algún piñado A ver Estaría bueno que sea Contra algún español Te vas a romper el pecho Rodri Sí El aristóbulo Tengo que estar fuertecito Podría ser, pero está viejo ese Sí ¿Te estás preparando Para la fiesta de disfrace? Me dijo Que Vamos Va a organizar Una pelea El ruso Peto Lo único Hay que Hay que darle algo, ¿no? Para la cabeza acá Para el Rodri ¿No te parece? No puede No puede Tengo la cabeza muy grande Nunca me entre ninguna gorra Nada en la cabeza No pasa nada igual Él es impune para la ley Perfecto Es incapaz Incapaz De dañar a alguien No, no, Rodri Es un tipazo Sí, no Malo no Malo no Claro Incapaz De dañar a una persona Rodri ¿Agarraste el chaleco al final o no? Sí, sí Estoy compuesto Qué bueno Este chaleco lo que hace Es Se conecta Por señal Y le avisa al juego Cuánta vida tenés Rodri Ahora cuando juguemos al paintball Bueno, bueno Para sumar los puntos Y eso, eh Claro Es para los puntos, claro Es una nueva tecnología esa Sí Mirá Qué bueno La temática del paintball Puede ser Diferente a la otra vez Rodri Hoy capaz que vamos a jugar La temática del banco O la temática de la tienda O la temática puede ser No sé cuál Ahora veremos, ¿no? Pero hay diferentes temáticas En otra cancha, digamos Claro, claro El juego consiste en lo siguiente, Rodri Vamos a ir juntos a un lugar Nos vamos a llevar Un objetivo Que puede ser plata Algunas joyas Y va a haber La policía va a venir Pero en realidad Esos son los rivales Que están vestidos de policía ¿Me entendés? Claro, claro Como ahora En mes de Halloween La gente se viste Claro, exactamente La gente se viste Y la temática esta puede ser Que venga la policía O también puede ser una temática Que no venga nadie Puede ser Pero probablemente Venga la policía Y bueno Ahí tenemos que ganarles Importantísimo ganarles Bien, bien Vamos Vamos a tratar de hacerlo Sí, ya confío a morir En vos En vos También A ustedes dos Tengo mucha fe Yo ya estoy ready Hermano Vos decime a dónde Y damos Bueno, bueno Pará 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 No, no Voy a esperar a que lleguemos Voy a jugar a los jueguitos Un ratito No puede estar de antes Si quieres Todo Sí, sí Pero Rodrigo Yo ya los tengo puesto Yo ya los tengo puesto De hoy Mira cómo muevo los pescaditos Todos se sienten bien O sea Nadie necesita ninguna asistencia médica Nada de venta Nada de eso Los pescaditos son Organismos reales Que se sienten al 100% Sí Mira cómo los muevo Mira A ver Y fíjense también Si Pero Rodrigo Lo muevo con mi control Mi compré Me regaló el chacha Sí ¿Cómo Tengo un juego a los pescaditos? Sí Tenemos ventas A ver Ah, sí Usai Si querés otra El ruso tiene como bien ¿Qué mierda estás haciendo? Vos también querés jugar, ruso Estoy jugando a los pescaditos Mira ¿Cómo pescaditos? Mira Mira cómo muevo los pescaditos Sí Ah, tremendo Tremendo Mira cómo se mueve Mueve este A ver A ver Mueve este Este, este Esperame Esperame Ah, tremendo Con el azulito Ahí está ¿Qué bien, Rodrigo? Qué buen juego a los pescaditos Nena, es una de esas vendas más Perdón, eh Sí, sí ¿Cuándo es mi turno para jugar, Rodriguito? Quiero jugar Si querés te presto, Tomá Espera, no, mira ¿Quieres jugar algo mejor, Rodrigo? Sí Tiene que estar todo pintado Robot Robot ¿Configura perfil Juguete a mando a distancia de Rodrigo? Control Entendido Bien Rodrigo, coge el mando y controla al robot Pero no sé A ver Le vas a controlar a él Pedile a ver Personas con ganzúa A ver A ver, ahí se aprieta para conectar Tengo Tengo ganzúa encima, eh Se conectó ¿Una sola tres? Sí, sí Lo llevas tú con el... Mira, mira Salta, salta Una media usada Viste, mira Tengo una media usada, no nueva Mira, piña fuerte ahora A ver Yo juego con vos Peña fuerte, mirá A ver Salta, salta Uh, le estás dando a todos esos motores Oh Viste, mirá lo que Se va a deshojar el mate Desconectar, desconectar Que no quiero que se enoje Desconectado Sistemas fuera de línea Porque Mati no puede jugar con este control Pobrecito ¿Qué pasó con el control? Rodri, lo que pasa es que ese control es para gente inteligente Sí No, no Te agradezco, Rodri No te dan los dedos Maldición He perdido 25% de chaleco por saltar No No Te van a matar Hijo de... Bueno, yo te avisé, hermano Bancatela ahora Y sí Así ¿Cómo bancatela? Si me gusta el durazno, no tengo por qué bancarme la pelusa No, ¿qué pasó? Se cazó el robot Pero retalo a Rodrigo, no me rete a mi administrador No, pero vos sos un boludo No hace falta hacer chocar y me hacer chocar A Rodrigo lo vamos a retar Mirá cómo quedó Fue por orden del administrador, Bogdan ¿Qué es? Rételo al administrador, Bogdan Bueno, el ruso tiene como 10 ventas, no te preocupes Yo tengo un montón Yo tengo que arrepentir El problema es que he perdido el chaleco Yo no me he quedado el chaleco Yo es culpa tuya, eh Tengo uno de repuesto y tengo este al 75 Tranqui, tranqui Ah, bueno, si tenés uno de repuesto no te quejés, boludo No hace calentar Desactivando, modo de queja al 10% Administrador Bogdan, por favor, reactiveme A mí va bien radio en esta casa Está reactivo Sí Reactivando Gracias, administrador Bogdan Uy, somos las galletitas, Matío Estás copiado, eh No sé, agarré la única máscara que había ahí adentro Y aparentemente era la tuya Activando, modo galletita Está tremendo Me gusta Yo soy una galletita Administrador No, no, no Ah, borra esto, borra esto Desactiva Borrando perfil de galletita Bien, bien Perfecto Usted lo creó ¿Por qué lo ha borrado el perfil de galletita, administrador? ¿Qué vas a poner aquí en evidencia delante de los pibes? Discúlpame Administrador, no era mi intención decepcionarlo Por favor Disminuye el nivel de decepción de esta unidad ¿Qué vamos a hacer, Mati? ¿A qué no nos vamos? Bien, necesitamos Tres ganzúas Y estamos esperando acá la respuesta Me dijeron cinco minutos Hace un ratito Así que ya está por terminar Muy bien Me pidieron que vayamos todos como les dije Tres ganzúas Ahí Vero va a llevar las tres Pero bueno, la vamos a usar entre tres personas Y... Nerviosa ¿Todo bien? Eh, no, vos ¿Estás nerviosa? No, vos ¿Estás nervioso? Yo no puedo estar nervioso Rodriquito Estoy esperando todavía que me pidas disculpas Rodri, decile que me pida disculpas Por... Por... Pedile disculpas Si te dice Te portaste mal No, Rodri Se portaste mal conmigo Rodri, dile a Verónica Que es ella la que tiene que darme disculpas Por contarle todo, todo, todo a Matíos Tienes que pedirle disculpas Dice No sé si le escuchaste Estamos todos en la frecuencia, ¿verdad? Sí Pero decir... Ay Escuchá, decirle Que él me tiene que pedir disculpas a mí Ella dice que vos le tenés que pedir disculpas No, Rodri... Y es como que uno al otro No, no, no Rodri, dile que estoy cansado De que siempre me deje en evidencia delante de la gente Y que intente, no sé, menospreciarme Dice que le... La hizo muy larga Como que le... Le tenés que decir cosas vos a él Bueno, decirle que yo no le voy a decir nada Porque ya hice todo por él Para que él esté bien siempre, decirle Dice que le diga a vos Que no quiere decirte lo que le... Lo que te tenía que decir Y... Así... Ah, pues si no... Así, pues si no... Dile que si no quiere que... No quiere decirme lo que me tiene que decir Yo no le voy a decir lo que le tengo que decir Así que no le voy a decir disculpas Dice que... Que te diga que si no le dice Lo que le dijiste Que le tenía que decir No te pude decir lo que... Algo así... Decirle que lo que él te dijo a vos Que me diga a mí Que yo no le voy a decir lo que él quiere escuchar Porque ya estoy cansada Dice que está cansada Que no quiere... No quiere más Ruso Ah, pues está cansada Si está... No, no tengo caramelo Después te consigo Si está cansada Y no va a querer hablar conmigo Pues dile que se acabó la conversación Que ya está Dice que... Si está... Que ya está Que no quiere más Si no está... Si te cansaste Ya se cansó también Listo Decirle entonces Que nos cansamos Y que... Y que... Y que nada Que no voy a esperar Sus disculpas nunca entonces Que no te disculpe Que está todo bien Dice Ah, como todo... No, dile... Dile Que aquí todo bien no está Todo está podrito Y que si no Puedes disculparse ella Encima para esperar Que yo me disculpe Fue a la mierda todo Dice que... Que te vayas a la mierda Que está cansado ya ¿Cómo? Decirle que no Que él se vaya a la mierda Que cómo me voy a ir a la mierda yo Dice que te vayas a vos A la mierda Que está cansado también ¿Cómo dices? Que yo me pase a la mierda Que te vayas a la mierda A la poronga Dile... Dile que no quiero saber nada Te he hecho nunca más Dice que no... Te quiere más En la poronga Nunca más ¿Qué? Nunca más la poronga ¿Qué poronga? Pero yo nunca estuve En ninguna poronga Decirle que cuál está flayando Que se confundió con otra De sus minas Decirle Dice que... Que está flasheando Que no quiere más No, no, ya me... No quiero más Yo tampoco quiero más Yo tampoco quiero más Listo Gracias Rodri por decirle Velo, vos tenés caramelo Para mí Eh... ¿Sabés quién tiene caramelo? ¿Quién? El Mati Mati nunca me da caramelo No conseguí el caramelo ¿Por qué sos tan forro? Decíle ¿Por qué sos tan forro, Mati? No, no, pará ¿Qué tal consigues? No me podés conseguir vos caramelo ¿Yo? Sí No tenés Eh... No, ¿qué caramelo te gusta? Cualquiera Me faltan un montón Pero... ¿De para qué? ¿Para qué? Para mí Para mí Los caramelo Pero... Claro Pero si te faltan un montón ¿Para qué? ¿Para completar la colección? ¿O qué onda? Sí Estoy tratando de juntarlo de nuevo ¿Y de qué color? ¿Qué color tenés? Me viene bien cualquiera Ah, güey No te enojé No te enojé No, no estoy enojado Estoy tranquilo Ah, de una Ya no tengo caramelo No te sirve Perfecto Pero me podés conseguir Yo te dejo mi contacto Cuando tenés caramelo Me avísá Yo te doy lo que vos quieras No, no A ver Si consigo yo te regalo En casa tengo un montón de leche No me tienes que dar nada Si querés No, no, no No, gracias Yo te regalo Si necesitas Bueno, bueno Muchas gracias Te dejo mi contacto Vos me avísame Si me conseguí Bueno, yo te aviso Muchas gracias No, de nada Rey Vení, vamos pa' allá Vamos, conseguí más caramelos Matíos, ya me miré La trilogía del padrino Mientras esperábamos Sí, Matíos ¿Qué pasó? Ahí me preguntaron Si estamos listos Le dije que sí Eh, bueno Nosotros no estamos ready Nada Si estamos todos ¿Cómo vamos a hacer? Si estamos todo bien ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Hay una data? Mirá, yo tengo tres Tres ganzúas avanzadas Necesito que tres personas Cada uno lleve una ganzúa Verónica va a ser una Alejandro va a ser el otro Y yo puedo ser el otro O vos A mí se me da igual O sea, me da lo mismo No sé para qué la vamos a necesitar Vale, ya nos están mandando Nos están mandando la información En breve ya está Yo no tengo Anzú avanzada Pero también A ver Yo tengo tres Ah, tranquilo Tengo las normales Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo Es mejor incluso Ah, listo Perfecto Beto, nos están mandando La información por la tablet Cuando quieras venite Y vos si no lees a la tablet Y ya ahí salimos Voy Bueno, por el momento Dice lo siguiente Tengo información en este momento Y la gente está en movimiento Lea atentamente Y si tiene dudas Llámeme Y por el momento Estoy esperando Cuál es la información Dos kilos Dos kilos y medio de caramelo Tiene Es una banda, ¿no? Imagino que si tenemos Que ir todos Con los buffos Y todos Con chalencos Y todos Porque no vamos a ir A cagar a tiro En el paintball Rodri Sí, vamos a tratar De sumar puntos Sí, hay que tener cuidado Con el fuego, amigo Pero qué, vamos a jugar El paintball O vamos a comer un asado No, no, no Vamos a jugar el paintball ¿Por qué un asado? No, digo por el fuego Y los amigos Ah, Rodri Después comemos un asado Si querés Después del paintball Hermano Y aparte nos van a pagar Si ganamos, ¿me entiendes? No, no hay buena plata Vale, a ver Ya está todo A ver ¿Lo querés leer vos, Rousseau? Eh, lo leo en voz alta Dale A ver Aprende a convencerme Post-op tiene un grupo De personas Que forman parte De los vagos Gente que aprovecha A robar camiones Con mercancía Que no le pertenece Para seguir formando Su imperio de inútiles Ellos residen En el barrio De la Virgen Pero barrios Vienen de hacer tratos En la zona Del cementerio Lo que tendrán que hacer Es localizar Al cabecilla Y al segundo Al mando Para sacar información De la persona Que está infiltrada Filtrando los datos De los camiones Importantes Los dos personas Esas tendrán conocimiento Y les comentarán todo Recuerden ser hostiles Porque esta gente No tiene nada que perder En caso de ser Por A o por B Estas personas Terminen abatidas Tendrán que practicar Los primeros auxilios Ustedes en algún lugar Donde puedan Para sacar la información Uhhh A la mierda Es una locura De trabajo Nos están mandando Las cosas Si tenemos que ir A un lugar Matar Disparrar Con todo el mundo Agarrar al cabecilla Y sacar la información Ok ¿Dónde está Beto? Dijo que estaba Viniendo ya Pegate un saltito Pa sola Si puede ser ¿Cómo? Pegate un saltito Que me parece Que tenés un chicle ¿Viste? Ah si Ahí va Ahí va Bueno El tema También van a ser Los vehículos A ver Somos siete Con dos de cuatro Estamos bien ¿Ustedes cómo vinieron? En un auto Mi vehículo Tiene dos puertas En un auto De cuatro Pero no sé De quién era Eras un amigo Del ruso Pero ¿Lo robaste? No Erro de un amigo Mío Lo que se lo Si me lo llevé Sin permiso Pero es muy amigo Entiende Vamos a una cosa Vamos Entonces se lo llevó La grúa Vamos a Buscar un auto Por acá Por el barrio Que hay lindos coches Siempre ¿De acuerdo? Si Pero La idea No No es separarnos Pero vamos ahora Así rápido Igual Si buscamos Si buscamos un auto De afuera Hay que quedarnos afuera Porque si no La grúa Se lo lleva Se lo lleva Si A ver A ver A ver Demo un segundo Que macana Lo de los vehículos Che No hay auto Si vamos a tener que ir Si vamos a por autos Acá tengo un auto De cuatro Con el que vinieron No se lo llevo Vamos a por autos Vamos a por autos Cuidado El taxi está Oye Ya empieza la radio Vamos a por autos Vamos a por autos Vamos a por autos Vamos a por autos Activando modo incógnito ¿Qué pasa Rodri? Estamos tranquilos Les dicen que le faltan autos No estoy bien De comidita Está mal listo Vení Vamos con el veto Pero no es todo Hay que hacer 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 Fácil No es tan fácil Hay dos camiones Que van del sur Hasta no sé dónde Y ahí está La información De los cabecillas Partirán estas personas Desde el cementerio sur Verán autos amarillos Preparados Todos con los camiones De ahí esperar Que lleguen A su barrio De la Virgen Averiguar primero Quienes son los cabecillas Si es necesario Integrarse con ellos Para saber Quienes son Detalle Lo importante De este trabajo Es saber Cuando gatillar Y cuando esperar El momento Sean inteligentes Que tienen Solo una oportunidad Quieren una información Y los dos camiones De post OP Que los camiones De post OP Son Son los marrones Ya lo van a ver Son de postal Y hay que robar Los dos camiones Y dejarlos En un lugar También Aparte de sacar Información De un cabecilla Bueno Yo no puedo hablar Porque esto No lo puedo meter En los En el pantalón Quizá van a tener Que hablar La gente Que no tenga Armas En A la vista ¿Me entendés? Te lo resumo Ventito Tenemos que ir A un barrio ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí Decime Tenemos que ir A un barrio Al sur Cerca del cementerio Me dijeron Es un barrio Como de amarillos Aparentemente Gente se vista amarilla Y bueno Básicamente Va a haber Ahí un cabecilla ¿No? A ese cabecilla Hay que capturarlo De cierta manera Y saber cuándo gatillar Y cuándo no Tenemos que intentar Infiltrarnos de alguna forma Hablar con la gente De ahí Claro Ir en paz Y después Gatillar Cuando esté En el momento Para hacerlo Y nos tenemos Que robarnos Dos camiones Y traernos Es fácil Hay que mandar A Rodriguito Es buena esa Lo importante Es que los que vayan A conversar Como yo Yo no voy a conversar Porque yo tengo Una MP5 En el medio de la panza ¿Me entendés? A dar cuenta Sí, sí, sí Así que vayan A conversar Cualquier persona Que tenga pistola O cosas así Que la puedan ocultar Y vaya sin máscara Que vaya a Rodriguito A hablar con los chicos Sí, Rodriguito Por lo que no le diga Hablar con Spinebass Ustedes le dicen Si tengo que hablar Le dicen A quién le tengo que hablar Y listo Vale, Rodriguito ¿Vas con Rodriguito? ¿Te parece una buena idea? Que hable Rodriguito Puede ser bueno o malo Porque siempre zafa ¿Sabes? Siempre sale bien Cuando habla Por eso Perfecto Sí, yo lo veo bien Pero para Matías dice Que tiene que ir Con alguien más Voy con él Voy con él Y no sé Alguien más Yo no puedo Por el fierro Yo tengo que De fierro En el medio de la panza ¿Qué pasa? Está disponible O Verónica Vaya Verónica Perfecto Muy buenas Hola, ¿cómo estás? Bien Haciendo laburros Las tiene loca El ruso También, ¿eh? Hola Las tiene loca No 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 tengo Todo el día Las llaman Solo erra Ah, claro, claro Y solo erra eso No quieres No me llamas Para cenar Ni nada No, yo Para cenar Dices No, no puedo No puedo Ruso Deja de romper Las bolas ya Con el teléfono Todo el día Por favor Ruso, en serio Estamos laburando Que me han llamado 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 Que no a la tienda No a la tienda Cortale No tiene nada Claro Pero qué más Es un momento Ya colgado Erra para no sé Para que querría Te puso celoso Me parece Tu amigo Ruso No, ese coche Tiene que ser celoso Matías, ¿te pasa algo? ¿No te gusta que hable con mujeres? Que arras que solo te llame a ti No, no es eso Ruso Escuchame Tenemos que ir para el centro ¿Alguno sabe dónde está el cementerio de la ciudad? Sí, es obvio que sí Sí, acá Claro, pregúntale hasta aquí Te reconoce por la forma de la ventana ¿Dónde está? Ya, ahora ya vengo Vamos para ahí, Beto Oye, me ruso Dime ¿Quién es la mina esa? La verónica Sí, bueno No me dice nada ¿Quién es? Esa empezó la burrando en Pues en la gasolinero Y poco a poco Pues Acá está El Matías Un día ya La metió un poco Es buena tipa ¡Se la metió el Matías! Tiene mucho carácter La tipa Está loca Es una enferma también Pero ella O sea, vos Trate de irnos tan rápido El taxi que te auto Va a dos por hora Ella te dice ¿Qué hacer con el teléfono? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién no? ¿Qué le pasa? Está loca Ya, lleva dos días Yo no entiendo nada ¿Por qué mierda? Ya, sí, ya Ya tenés toda muerta Ruso No entiendo nada ¿Por qué se pone así? ¿Puedo hacer lo que quiera? ¿Qué mierda se piensa esta tipa? ¿Ruso? Tiene un buen sopapo Sí ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Qué pasa? Eh, al cementerio Me extrañaste La tengo muerta, ruso Tiene su verdad Qué bien el Rodrigo Chico, no hace falta ir con máscara En este momento Después nos la ponemos huevos Vale, acá tienen que haber como unos Espero voy a leerlo bien Bueno, a ver si Bueno, entonces Bajan ustedes dos Y nosotros Beto A la espera de los tiros Pero una cosa Una cosa El cementerio del sur Dice el cementerio del sur Este es el cementerio del sur ¿O hay? ¿O cuál? Eh Claro, esto es el sur El norte o arriba Ah, pues perfecto Vamos, sí, sí, sí ¿Cómo te confían de vos? Si Beto Si toda la vida Manejaste el taxi Debe estar cerca de la iglesia Ahí del sur Es acá el cementerio A tu derecha está el cementerio, Mati No me confían No, no, pero claro Es el cementerio de los barrios bajos Supongo Vale, ahora tenemos Si vemos acá gente amarilla ¿O es? Los post Pues acá Vale, ahora van a ver De aquí van a salir Dos autos Camiones Con autos amarillos O no sé qué mierda Hay que perseguirlos Hasta Hasta llegar al barrio En el que Te van a meter Rosa, yo te sigo a vos Lo que vos me digas Sí, mira Por acá debe haber A ver, vamos a dar una vuelta Por el cementerio Sin que se nos vea Estamos aquí Como taxista Me voy a sacar la máscara Cualquier cosa Estamos visitando al papá de Rodri ¿Sí? Claro Rodri, vení ¿Hay un camión ahí o no? Mi papá se fue hace mucho Hay un camión ahí ¿Lo ven en el semáforo? El de atrás Yo no lo llevo a ver Pero Acá, cabrón No, pero no sé No, pero no es este camión Es el camión de postal No, no, es este Es uno de postal Ah, bueno, bueno Es un camión como marroncito Vamos a entrar A dar una vuelta Un segundo con el ruso No hay más aparcamiento No No me quiero meter tan adentro No me gusta este lugar No, a mí tampoco Tranquilo Rodri No pasa nada Me deja los fríos Mucha vez Vamos a ir a dar una vuelta Nosotros para ver si no es En el otro cementerio Vamos a buscarlo En el sur Y bueno Vamos al otro Pero ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Te quedó un auto acá o no? ¿No? ¿Campana? Oye, Mati ¿Qué es lo que dice El comunicado? ¿Qué cementerio es? Claramente No me deja Habla para la radio Y leer la tabla Parece el cementerio del sur Es ese En el barrio del sur Está vuelta, boludo Cerca de los amarillos Dice que son todos amarillos Es claro En los barrios bajos Sí Tierra de los vagos Yo no conozco La verdad De los barrios de acá Tiene que ser eso ¿O no? Yo sí Y vos más que nadie Sabes Me pegó la vuelta De la manzana Ese camión Y ya No sé Es que No seguimos, capitán Pueden ser esos Es que Demasiados camiones Estos ¿No? ¿Cuánta vuelta Da este camión De la comida Me está dando Un hambre Sí A mí también Pará No lo bardé Pará Voy a pedir unos tacos Algo pa comer A ver Una hamburguesa ¿Alguno quiere algo Pa comer? Rodri Después Después Pará Da un segundo Rodri Después Me agarró Ambrecita Se fue la mierda Rodri Después Después Bueno Bueno Perdón Perdón Me agarró Un hambre Y al dar Una vuelta Más adelante A ver Qué onda Perdón Beto Me agarró Un hambrecita Tranqui No pasa nada No te preocupes Si igual Tienes una idea De lo que hacen Están acá Adelante Yo estoy Remareado Loco ¿Qué minimo A visitar a la abuelita? Ah Sí, sí, sí Están acá Adelante 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 Están acá ¿Qué ves? Beto Atrás Beto Están ahí Están teniendo una fiesta No sé qué están haciendo Ahí se la nauta ¿No? Negativo A la derecha Está unido En la puerta De la iglesia Garba, chicos Que están ahí Al ¿No tiene que ir a hablar Rodri ahora? Rodri con el ruso Rodri ruso ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a que no ahora? Hay tu momento Tiene que bajarse A ir a hablarle No, no, Rodri Pedir el caramelo Rodri ¿Sabés? Ellos tienen para vos Le vamos a pedir caramelo Le vamos a pedir caramelo Perrosperra Perrosperra Si, si Me ruso Ellos tienen caramelo Creo que sí Lo que hay que descubrir Es de esa gente Quién manda ¿Entiendes? Mira, administrador A ver quién tiene más caramelo Está bien Si, quién es el que manda Hay que saber Cuidado No, dice claramente Que son hostiles ¿Viste? No, por acá No, no Después en el barrio Uh, bueno Yo creo que es ahí Sí, ruso Ahí tienen que tratar De localizarle a cabecilla De alguna manera Rodri Tienes que hablar Tenemos que saber Quién es el tipo Que manda acá Bien, bien Bueno No, pero Que no pregunte La idea es que vos Te hagas pasar Como alguien Que va a hacer trazos En la zona No pregunte 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 Rodri Vos deciles Donde está la iglesia ¿Donde está el bueno? Bueno Yo les pregunto ¿Querés saber algo más? Preguntales Donde está la iglesia Y charla un poquito Dale Lo que te salga menos Vení vamos Le charlo Se dice cosquilla. Corre, corriendo, corriendo. Corre, corriendo, corriendo. Buena, bueno, bueno, buenos días. Con carpa, eh. ¿Cómo le va? ¿No me convido a un trucho? Saben que estaban buscando dónde está la iglesia. Está al lado, no ve. Sí, el segundo al mando ruso. ¡Acá en la iglesia! ¿Y? Bueno, la encontramos entonces. Pudo subirse al techo, Juan Pedro. ¿Y? Escuchame, estoy de acá atrás. Estoy escondido y acá lo veo. La morrita. Dale, tratemos de usar un poco la radio, están hablando. Él me dijo y... ¿Y para qué vinimos? ¿La iglesia? ¿A qué hora atiende? Gracias, wey. Eh, no sé, wey. La neta, yo vengo un ratito y ya me voy. Ah, consiguete los tuyos, wey. No, no, no vino a la iglesia. No, chingazos, la verga. No, 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 no soy de bota. No es de boca. Pero si la iglesia está aquí atrás, wey. Mucha gente es de boca. No, de bota. Ah, que... Yo soy del boca, yo soy del boca, la verga. Usted es de boca. Que vivo al boca. Me imaginé con los colores. El color dorado. Y las poderosísimas águilas, wey. ¿Y usted qué es, o qué? Usted es de boca también. Yo soy Rodrigo. Un gusto conocerte. Conocerlos. ¿Qué rayos, Rodrigo? ¿Y que vienen a la iglesia? No, hombre, wey. Sí. Pero aquí está cerrada y abre los domingos nomás, mijo. ¡Rodriguito, Rodriguito! ¿Y hoy qué día hay? Sí. Ah, mira lo de reo. ¿Dónde está? El de correo. Hacer misa para muertos. Hacer misa para muertos. Esta mañana esperando la carta de correo. Es un paquete ahí. No había llegado y acá estaba. Ah, wey. ¿Qué pesito aquí tiene hambre? Qué bueno. Qué bueno, eh. Sí, tequilita. Tráeme. Unos saquillos. Unos saquillos al pastor. Listo. Y unas enchiladas también, por favor, eh. Ahí lo pido, jefe. Ya, wey. Tráiga para mí también, ¿no? Tráigale. Tráigale. Escúchame tantito. Tráigale al jefe, por favor. ¿A quién le pido? Tráigame para mí también, ¿no? Le pido caramelo al jefe, parís. Señor. Usted tiene caramelo. Usted tiene caramelo. Usted necesita. Está bien, guapo. Usted morría, eh. Ay. Bueno, gracias. Usted también. Va, bueno. No le veo la cara, pero supongo que capaz que usted también. No, wey. Supone bien, supone bien, mija. ¿Cómo crees? Ah. ¿Y cómo te llamás? Lo que pasa es que mi rostro al sol se... ¿Tienes el concurso de tú, Nineto, wey? ¿Son un bombón? ¿Nunca vi unos patos juntos, wey? Mi rostro al sol se derrite, claro, mija. Si está todo bien, apunta con el brazo izquierdo para arriba. No, wey. Si vinieron para la iglesia, en la iglesia, wey. Si vinieron para la iglesia, wey. Me enamoré, rodineteado. Si, mi hijo. Si, mi hijo. La iglesia está cerrada ahora, mijo. Bueno, buenas tardes, wey. Que tenemos trabajo, wey. Que tenemos trabajo, wey. Y vinimos todos acá y justo está cerrado. Que lástima. Bueno, gracias, entonces. No, de nada, chicos. Ahí cuando quieran. Ahí se vienen. Nosotros siempre estamos por aquí, eh. Vale, el jefe ya lo tengo localizado. ¿Qué pasa, chile? Jefesita, vamos moviendo, eh. El jefe que se acaba de subir en el camión. En el tercer camión, ¿qué va a pasar? Chao, rey. Chao, rey. Un camión, ¿un armando? Voy, voy. Carrerita, carerita. No me dio caramelo. Porro. Estaba hablando con él. Y bueno, le llamaban a todo el mundo jefe. Supongo que se arranca en manda. ¿Estás acá? Ganaste, boludo. ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te ganaste! ¡Qué culeado! ¡Fue mucho más rápido! ¡Vuelva a la posición original! ¡Debemos seguir! ¡Ah! ¡Los sospechosos! ¡Que vayan más atrás, boludo! ¡Se fue nuestro taxi ruso! ¡Se mierda está el taxi! ¡No sé! ¡Los robaron! ¡No, acá está! ¡Se nos va! ¡Los robaron! ¡Se va a la mierda! ¡Los vi! ¡Los vi! ¡Alguien a upa! ¡Suba, sube rápido! ¡Suba, sube rápido! ¡Porte una mierda al Beto! ¡Corre, corre! Hay que perseguirlo. ¿Qué están haciendo? ¡Se ve que no le pagaste el taxi! ¡Se fue el resto y lo dejó acá! ¿Cómo que lo dejamos ahí? ¿Qué crees que hagas? ¿Alguien que le lleve a up? Y bueno, ¿qué hago? Lo dejo al camión y se vaya a la mierda. No, no, sí. Dale, dale. Eh... Pará, eh... Vení, vení. A ver... No, 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 no. Te van a... Te van a denunciar... Bueno, anda, anda con ellos. Baja, y me robo un auto. Anda con ellos, sí. No, no, voy yo, voy yo. Bueno. ¿Y a donde vamos ahora? Eh, vamos a seguir. El Beto está solo. Los chicos. ¿Por dónde van? No va a poder mandar... No, está con... Está con... Juan Pedro Fasola. Nuestro gran amigo. Puchi subiendo. Estoy subiendo. Me ha ganado de verlo. Que me guíen. Tenemos todo acá. Hace tanto tiempo. ¿Tú qué has hablado con ellos? ¿Has oído algo, Rodrigo, que hayas pensado que uno es cabecilla? El que me ha robado el paquete de tabaco era un cabecilla. Pero falta otro. A uno le decía el jefe. El que estaba hablando contigo era jefe. Le decía el jefecito. Tocó así una moto. Mándame ubicación, por favor. Pero no tenía caramelo. Si era tan importante hubiera tenido el caramelo. Pero ¿qué pasó si empezamos nada? Allá va lento, mirá. Ya te digo. Está detuido el auto. A la derecha doblaron, eh. Están rectos, están allá. No veo nada, no veo nada. Vayan con carpa, eh. No se acerquen tanto. Debemos interceptarlos antes de cierta zona. Administrador. ¿Ruso? ¿Cómo dices? Uh, sí, la luz. Se dice interceptar. Eh, hay que llegar. Debemos dejar que lleguen a su destino, administrador, entonces. Sí, claro. Tienen que llegar a su destino. Y una vez allí, tenemos que... Espera, que leo todo. Vale, tenemos que planear. La cosa es que a los cabecillas nos los llevemos. Ya están medio calientes, eh. Se metieron en un... En un... Sí, lo vi. Como un calcóncito, no sé. Vale, ahora hay que... Sí, ahí es el barrio. Ahora hay que posicionarse. Vamos a tener que entrar a los tiros. Pero no sé de qué manera. Pero hay que llevarse a los cabecillas. Escuchen, no se manden solo. Acá es todo reabierto, así que pueden ir por todos lados. Tengan cuidado. Estoy yendo a por el otro lado, hermano. ¿Cómo estaban vestidos? Porque no están más en los vehículos. ¿Qué haces, morruzo? De amarillo. Empieza el partido. Está todo amarillo. Claro, esos tipos son los que vamos a jugar. Ya ha empezado el juego. Pero los cabecillas, hay que capturar mi ubicación. No se quedó, por favor. Tranquilo, estamos... Ahí manda, ahí manda. ...poniendo las pinturas. Quiero, cualquiera. Me tocaste el culo. Madre, yo estoy con Beto acá, de una. King enviado. No, no sé. King enviado. Escucha, Rodri, le tenés que... Dar a los de amarillo. ¿Qué número R? ¿Qué número R es, Matío? Dale, sí, vamos a sumar a punto. Vamos a sumar a punto. Ahí, Matío, Rodrigo, esto acaba de empezar. Así que te quiero ver ya, serio. Me vieron. Sí, sí. Uno me vio, eh. Punto, punto. ¿Qué haces? No, 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 pero no he hecho nada. Te lo prometo que no he hecho nada. Bueno, bueno, tranquilo. ¿Te tomo los tiros? Se ha disparado solo. ¿Por qué le tiraste a paseo la... ...pelotudo? ¿Qué tío, gato? ¿Qué no era un malo? Le diste a Fasola. No me la conté. Estás un pelotudo. Perdimos punto. ¡Oh, me caí! ¡No me la conté, Juan Pedro! ¡Pedro! ¡Te tiró el pelado! ¡Boludo! Vamos, chicos, vamos. ¿Por qué el pelado le tira a lo nuestro? Vamos a perder punto. ¡No quería ganar! Tengo tres al fondo. ¡No! ¡Acaga el tiro! ¡Vamos, vamos! ¡Despegué! ¡Despegué! ¡No la gorra para ahí! Tengo cinco conmigo, chicos. Necesito refuerzo para el lado de la calle lateral. ¡Ah, aquí hay una! ¡Oh, me hicieron mierda! ¡Ah! 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 ¡Qué pasó! ¡Ni la vi venir! ¡Acaga la poli a la verga! ¡Estos polis me la maman! ¡Estos polis me la ma... ¡Dónde está la policía! ¡Dónde está la policía que me la chingo a la verga! ¡Dónde está la policía que me la vega! ¡Cusquen a la poli, güey! ¡Dónde, güey! ¡Acá tengo un mato atrás, güey! ¡Acá tengo un mato atrás! ¡Alguna pegué! ¡Espero que sume a algún punto! ¡Como duele la pintura! ¡Com... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Parece que perdimos! ¡Pero qué teta que tiene la ruida de enfrente! ¡Viva la teta! ¡Sigue el partido! ¡Parece que perdimos! ¡Vamos a jugar igual! ¡Dale! ¡Mególico! ¿Cuándo vas a empezar a rolear? ¡Tanto miedo tenés! ¡Viejo cagado! ¡Jugando a la carrerita, pelotudo! ¡Tenés una moto de 30 lucas verdes! ¡Parece que se pone a jugar con un volante en la computadora! ¡Boludo! ¡Pedilo! ¡Jugando a la carrerita, pelotudo! ¡Boludo! ¡Viva! ¡Boludo! ¡Boludo! Los mexicanos, te digo. ¡No se hicieron pija! Pero teníamos un infiltrado, me parece. ¿Pregunamos a estos vatos también, no? A ver qué verga quería, ¿no? A ver si no sé. Parece que perdimos el partido. ¿Qué? ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo así? Me pegaron fuerte. Yo no sabía que doía tanto la bala de pintura. ¿Pero cómo se va a meter con mi gente, Beto? ¿Quién verga lo mandó o qué? Vinimos a jugar al paintball. A la verga, compa. Pero me parece que le dieron algo un poquito más pesado, mijo. Eso es lo que estaba pensando. Me duele bastante la cabeza. Me parece que se equivocaron, mijo. Me parece que se equivocaron, eh. Esto no es la sola de Paypal. De Paypal. Este no es el paintball. Bien, levántese, wey. Levántese, wey. ¿Cómo? ¿Cómo me creen que no me hagas? ¡Pueyo! Me duele la piernita. Me duele la pierna, me duele la pierna, me duele la pierna. No, no. ¿Cómo que es la destrucción? Cuidado, que es la solución. ¿Dónde, guarda? A ver, vamos a ver. Levántese, güey. A mi me dijo... Busque Vista. Por Rodríguez. Ya la nube, Rodríguez. ¿Cuándo, güey? No hay nadie más. ¿Cómo come? ¿Qué pasó, Rodríguez? Me parece que perdimos. A ver, tráiganme al médico acá del barrio. ¿Dónde está el pincho idiota? Si quiere, le traigo el botequín, patrón. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Están en el hospital. Ah. No sé dónde estoy. Uh, esta jodida que me ha pasado también. Ni siquiera te mancharon. ¿Qué doy la vuelta? No hay policía, güey. Administrador, Matios, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Alejandro. Lamento haberlo decepcionado. Esta unidad se encuentra arrepentida. No sé qué pasó, Alejandro. Yo estaba contra de cinco muchachos. Pude matar a uno, no más. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. El problema es que, con la lluvia, mis circuitos se vieron interferidos. La puta madre. Pongan un botequín, güey. Hola. Mirá que ya teníamos un mogólico. Señorita, pégale un tiro. Háganle un favor, por favor. Escaneo completo. Resultado de la cara. Mirable más. Yo les avisté. Mateándolos, güey. Hay que saber quién son estos, güey. Nos van... Estamos demorados con cargamento. Hay que llevarnos todo. Encima lo tengo que escuchar. Por favor. Nos tenemos que ir a la verga, vale. Está comprometido, güey. Todo es culpa del arco. Acuérdense. Morrillo, aquí el que estaba jugando al Paypal. ¿Qué siente? ¿Dónde le duele? Me duele un poco la cabecita. A ver, querido. Le voy a poner aquí una venda. Y se va a levantar, eh. Pero cuidado con los movimientos que hace. Porque me lo chingo de vuelta. Y me lo voy a estar dando. Se va con la virgencita, eh. No, el que ganó ganó. Derechito. El que ganó ganó. Yo entiendo el juego. Ya terminó. Ya terminó el juego. Ya terminó el juego. Ya perdió. Sí, perdimos. Perdimos. Pero ahora me va a tener que acompañar, mijo. Ahora me va a tener que acompañar. Bueno, bueno. Ahora me va a tener que acompañar. Porque el juego del Paypal es así, compa. Sí. Enlace conmigo, compa. Sígame. Bueno, bueno. ¿A dónde lo llevamos? ¿Dónde lo llevamos, hijos? ¿En los trocas o en los carros, güey? Al ñoqui, güey. Al ñoqui aquí al lado, güey. ¿Pero lo llevamos en los post-up o en los carros nomás? No, hay que llevar con nosotros los camiones, güey. Bueno, bueno. Cárganse en los camiones. Que vayan atrás. Véngase. ¿Cómo es su nombre? Sí. ¡Rodrigo! ¡Felicitaciones por ganar el partido! ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido! ¡Súbase aquí! ¡Súbase aquí atrás! ¡Son muy buenos! ¡Permiso! ¡Súbase aquí atrás! ¡Permiso! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero estoy en muy buen estado! ¡Puede! Eh, güey. ¡Súbase para allá, güey! Si no, subas por adelante y pásase para atrás, mijo. ¡No pasa nada! ¡Bueno, permiso! Bueno, permiso. ¡Súbase al camión, mijo! ¡Vámonos! ¡Mámonos! ¡Manitos arriba! ¡No quiero ningún movimiento en falso! ¡Ah! ¡Bueno, conductor! ¡Tranquilo, conductor! ¡Por favor! ¡Tranquilo! ¡Nadie! ¿Tienes vez? Levanto a alguien Tengo un auto acá Buena Sube el patroncito Tranquila amiga Me voy en este No hay lugar aquí, ¿no? Así es el lugar Qué rollo, compa Y no había otro vato acá Ah, sí, acá hay un vato Qué rollo, compas Así que venieron a jugar al Paintball aquí Sí Nos vinimos a jugar al Paintball Le estoy preguntando a sus compas Ah, perdón, perdón Ahora ha sido con usted, Rodriguito Así que venieron a jugar al Paintball aquí Ustedes, Colorado y el robotito Sí, sí Sígueme, güey Nos dijeron que acá estaba lo más picante de todo ¿Y quién tiznado le dijo Que estaba la partida de Paintball aquí, compa? A ver, dígame Ah, no sé Nos mandaron alguna ubicación, viste Nosotros acudimos nomás Hola Les mandaron una ubicación ¿Cómo así es? Estoy en la loma de los rios Porque aquí se metió un negocio bastante complicado Las tengo que ver también con el Paintball Como que vendría siendo algo más pesadito, ¿no? No, eso es muy profesional No puede decir una No sé, no sé Igual es muy difícil De acá, de acá Oye, ahora me viene la pintura No sé ni qué tanta pintura, compa Porque de mi chaleco se acupe un par de plomo, ¿eh? Ah, se habrá comprendido ¿Cómo es tu cosa? Muchacho 204 ¿Y quién fue el otro muchacho? A ver, ¿quién lo mandó o qué? ¿Quién se le mandó la ubicación? Necesito esa información Bájese a la verga, vamos Porque ahora sí está en un problema, mijo Porque por más que habremos ganado Por más que habremos ganado la partida Para acá, para el Rodriguito Está muy complicado Porque me hicieron sacar muchas cosas, mijo Y la policía la tengo en el barrio Y ahora, ¿qué verga hacemos, eh? Bueno, mirá, mirá Escuchá, nosotros nos juntamos a jugar todos los viernes Todos los sábados Todos los domingos A veces, unos par de días de la semana Nos jugamos a juntar al Paintball, ¿me entendés? Yo no sabía que ustedes tenían armas de verdad Y esas cosas Bajen las manos Bajen las manos a la verga Que encima tienen ¿Puedo bajar? Bajen las manos, Rodriguito Bajen las manos, mijo Me canso, sí Bueno, gracias ¿Qué pedo está gente, güey? El tema es ese Nosotros dijeron Mirá, acá en el barrio amarillo Están todos vestidos de amarillo Porque están profesionalizados Iban a hacer Paintball con ustedes Nosotros le ganamos a toda la ciudad Mientras está en Paintball no teníamos rivales Nosotros estamos buscando un buen equipo ¿Qué pasa? Mandamos a charlar la I1 de lo nuestro Escuchame una cosita Peruano Peruano, llévese aquí al Rodriguito A pasear un rato, a ver Un poquitito aquí al lado, nomás Atrás del camión Que revise un poco las llantas Para que vea Mirá, compa Yo la del Paypal se la pido Yo estoy, estoy, estoy bien Estoy estudiando De, de los autos ¿Vos querés que te ayude con el auto? Sí, mirá Mirá que el carro acá se Y la suspensión se me bajó Y necesito una ayudita, mirá A ver Todavía no, no, no me recibí Pero si puedo darte una mano No tengo ningún problema Dale, con mucha ayuda, güey Te voy a mirar ¿Qué problema tiene? Y mirá que está muy bajo el carro No sé cómo subirlo, ah Sí Sí Paso con un bachecito o algo Y el carro me pega todo Y se raya, güey Pega abajo, claro Sí A ver, déjame verlo ¿Cómo le...? ¿Cómo...? Ahí tiene que haber alguna Que se tira abajo del auto, boludo ¿Dónde pijasán? ¿Las tienen ustedes? ¿Mecánica o algo así? Eh, a ver ¿Vehículo, no? Ah, ¿vehículo no es? Objetos, deportivos, fiestas Todas A ver A ver A ver, acá no sé si Acá tenía medio Medio flojo El plástico Plástico Sí Acá abajo Acá abajo Tiene una piedra En el guardabarro También A ver Para que Enganche acá ¿Cuál deciste? Es el problema Dejame que le vea Me le voy a tirar abajo Dejame que acá le vea ver Mirá El mortiguador Lo tenés muy chiquito Ahora me están llamando Por teléfono Dame un segundo Por un atento Hola Buena noche Buena noche No hay señal ¡Rodri! Sí Uh, ¿me escuchás? Beto Sí, ¿dónde estás? Rodri Le estoy viendo el auto Acá a un amigo Sí ¿Viste que yo estoy aprendiendo De mecánica? ¿Qué amigo? Un amigo Sí Mirá Un amigo De lo ¿Viste? En el partido de Painball Que perdimos Sí Yo te dije Que no podíamos Tener más de un mogoli Con el grupo Que me habías avisado Pero bueno Hablá con Mati después Escuchame Le estoy revisando El auto ¿Querés pasarme Ubicación? Pero no lo digas En voz alta ¿Ok? Soy el 3-2-2 Bueno, bueno ¿Qué querés? ¿Venir a ver el auto? Necesito Que por favor Venga a mi ubicación Desarmados Chao Beto Ahora Termina el auto Te llamo Dale, dale Ubicación Voy a matar Ubicación Espero que Viste por ahí Termino de mirar A ver si te puedo ayudar Igual Creo que Si no El rolo del guaso Creo Sí Venite Bueno Bueno Si necesitas algo Yo si te puedo ayudar No tengo problema Pero me parece Que está cortito El amortiguador Ahí mandé La ubicación Por eso está bajito Por favor Sin sorpresa El carro Lo obtiene bajito No tengo arma Mati ¿Sabes por qué no tengo arma? Vamos a tener que inflarlo Sí Como dice la motivación Rurito Parece que ese carro salta Mijo No lo voy a saltar No, no lo vieron Pero lo tiene muy bajito Háganselo saltar a vato Háganselo Súbanlo Háganselo saltar Muéstrenle Muéstrenle Cómo es la vaina Le sigo Le sigo Dale peruano Corra puto Venga pa' acá ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Rodriguito Rodrigo Es mi nombre Rodrigo Sí ¿Sabes cómo hacer saltar el carro? No No La verdad que no Y Mirá que yo tampoco Será que podemos ver Cómo hacerlo saltar Puede ser Yo estoy aprendiendo a manejar Viste No Me está ayudando Mis amigos No quiero meterme en más problemas Es un peligro Los vehículos Pero me gusta mucho Voy a aprender Como era tu nombre Rodriguito Me lo preguntó Suíte al carro Y probá A ver A ver Si salta Como mierda ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Y qué aprieto acá? Mirá que el carro tiene como una laptop con un teclado numérico A ver Probá Con X y el teclado numérico A ver De la laptop A ver Ahí mirá Ahora el teclado numérico De la laptop Mirá Mirá Ahí está Mirá Ahí te solucionó el problema Mirá No No Pero ahí se bajó Mirá Te lo dejo arriba Ah sí Mirá Ahí no te va a dar mal Bobá Los baches Está bueno Uy Se bajó solo No Pero por qué se bajó A ver Perdón Me subo Me subo A ver Como te lo dejo Ahí Te lo dejo ahí arriba Pero Si me bajo Se baja Está como sincronizado No Creo que después lo subo Si no Horrorito Bueno 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 Sí ¿Cómo te va mi amor? Está muerta conmigo Pero no No es correspondido Nuestro amor ¿Qué onda Rodri? Bien Betito ¿Cómo conocés? La ciudad Es impresionante Rodrigo Sí No Rodriguito Me caíste bien Pero no era mentira Que eran de verdad Gracias peruano ¿Cómo te llamás? Chinga madre Me engañó Una morrida Vénganse pa'ca José Un gusto Rodriguito Mira Necesito que Cuides eso De la guantera No es que se pierda ¿Qué cosa? Perdón Lo que es en la guantera Revisad si querés Pero no es que se pierda En la guantera Bueno A ver ¿Cómo le busco acá? El bufardo este Bueno Este lo guardo Para que no se le pierda Como le gusta jugar Al paintball Otra vez Hoy también Había que ir A pintar Me olvidé Disculpadme Estás enojado De chacha José Quedate tranquilo Que Tengo yo La pistola De Airsoft La tengo yo La estoy cuidando Va Está bien Sí Ah ¿Me la pasas un ratito? Sí Sí Es esta Tomá La dejo acá Te la dejé en la bolfita Porque está lloviendo Dale Gracias Rodrito De nada A ver Vení si querés Lo mato güey No Tranquilo Tranquilo Chilli Tranquilo Chilli Relájense Si quieren Puedes verificar Si justamente Si Beto Accionó su pistola O algo por el estilo Se va a dar cuenta De que no la accionó No hombre No que yo no soy La chota Para andar verificando Esa verga No bueno Pero es lo que le digo O sea Simplemente es nuestro chofer Oíme flaco Yo lo cuido a Rodriguito Así que yo te tengo que decir La verdad Es parte de nosotros Sí es parte Sí Beto es mi amigo Beto es mi mejor amigo Si cuida a Rodriguito Tenga cuidado Porque lo andan llevando A lugares Donde no tiene que estar Mijo Porque fue mejor Un paintball Y el paintball Estaba muy pesado No sé si me explico Sí a mí Me pegó fuerte La balita de pintura Me duele la cabecita Nosotros estamos en una partida De paintball Y la partida De paintball No se pueden interrumpir Porque nosotros Estamos trabajando Para una gente Esta gente Si yo le pierdo La mercancía A mí La Samantha Me mata Y que verga Si me mata Se me muere Todo el barrio Compa Sí, sí Yo te entiendo Flaco Yo Te entiendo Perfecto Y ahora Cómo solucionamos A ver Porque entre el Matías Y el Rodriguito Y la morrilla Que está Uff Chula No sé qué hacer Tráiganme una solución Para el problema Que me generaron A ver Matías Pensá algo No sé ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? Compañero Nosotros le reponemos Lo que perdió Tienen tanta banca Para reponer Lo que perdieron Porque básicamente Me comprometieron El barrio Mijo El barrio Estaba tranquilo El barrio Estaba en paz Nosotros hacíamos Nuestros negocios Por atrás Tranquilo Nadie molestaba La chota no venía Y nada Y ahora Pum Tiroteo ¿Qué pasó Mijo? Bien A ver Se me viene algo A la cabeza Usted me dijo Que justamente No le gustan Los policías ¿Verdad? Exactamente A mí no me gusta Tener la policía En el barrio Mi barrio Es un barrio Tranquilo Mijo Hay gente Chambiadora Hay gente Que trabaja Gente que se gana El día a día El peso Mijo Están todos Muy lejos De su casa De su casa ¿Verdad? Vamos a llegar A algún acuerdo Ahí Si no sé Si le tiene bronca A algún oficial O algo por el estilo Nosotros se lo traemos Nos ensuciamos la mano No hay ningún problema Yo me hago cargo Le puedo ofrecer eso Eso me hace cargo Como le digo O sea No sé si ha perdido Algún tipo de material Se lo recuperamos Si usted tiene algún tipo De negocio Que tiene que mandar Más personas Puede contar conmigo Pero por favor No le haga daño a nadie Es que usted no sabe Cómo es mi jefa Compa Mi jefa Me tiene agarrado De las pelotas Y cosas así No le gustan Y no sé qué hacer La verdad Tequilita ¿Qué barrio hacemos Mija? Denme una idea Sirvo para algo Mija Si wey Está bien Hay policía En el barrio Vayan todos Se queda El jefe ¿Cómo que hay policía? Si Ábranse Vayan a quebrar Esos polines Vayan a quebrar Esos polines Vayan todos Nos quedamos La tequila El chile y yo Entonces compa Tequilita Dígame Denme una idea ¿Usted qué es el cerebro De esta organización Mija? Yo diría Cortar en pedazos Al robot Lo mandamos Con la Samantha Cortamos en pedazos Al robot Le cortamos la picha Al viejo También También wey Estamos perdiendo dinero Necesitamos una manera Necesitamos una manera De hacer la paz En ese sentido Y nosotros Les pagamos Lo que les debemos Como les digo Entonces están seguros Que no conocen El trabajo Con dinero No, no, no Venga jefe Venga morra Mire Ahí venimos Un segundillo Que va con lo que hacen Decirle que nos ayudamos Ahí La morra dejarla Intento Intento decirle Es lo primero que le dije Me dijo Cuántos son Sabemos que son más de ustedes Pero que muchos Se fueron al hospital Y no sé Cómo hacer para que no me De mientas Mientras estamos hablando Un tiro y al río Pero Pero Nos equivocamos Otra vez ¿Dónde íbamos a jugar? No El tema Es que nos hicieron Completamente Concha Sí Es que yo te dije No hubo mucha eficacia En los disparos No sé qué pasó La verdad Teníamos todos planeado Yo vi Yo vi El pelotudo del robón Despegó a lo nuestro ¿Cómo? Sí ¿Vos sos boludo? Yo lo vi Pero Sos pelotudo Te dijimos los amarillos ¿Por qué te confundiste? Creo que le pegó A Juan Pedro Pasó Nuestro gran amigo Pero Juan Pedro No tiene nada amarillo Yo pelotudo Vi a apuntar Al administrador Bogdan En una dirección Y me desconocí Con un compañero Me disculpo Administrador No Pero esto es todo Que lo hagan mierda Por eso eran tanto Claro Claro Si Éramos iguales Igual Estaba todo estudiado Éramos siete Y ellos eran siete Tendríamos que haber Traído a Goncho Ese bueno Disparando ¿Eh? ¿Quién es Goncho? Un streamer Yo lo miro Juega el counter Es un fenómeno Sí Pero si lo mata Un compañero No puede hacer nada Él No Pero No Hay que llamarlo Para la próxima Pero es muy famoso Beto Difícil de conseguir ¿Sí? Sí Alejandro Caímos Básicamente Por esa baja Esa baja son clave Le tiraste a dos personas Nuestras Caímos Por un malentendido Con el líder No A dos personas No Solo a una A los que pegaban Yo vi uno No sé si fue el Beto O el Juan Pedro Porque estaban Con una camisa Parecida Pero hasta yo Me di cuenta Que la verdad No tengo Toda la luz Prendida Rodrigo Rodrigo Ven para aquí Sí Ponte de nuestro lado Voy Voy Serás el único Que sobrevivirá Se me arrodillan todo ¿Qué pasó? No ¿Qué estamos haciendo? Por favor No Rodrigo Quiero Podemos llegar A ver Dígame Podemos llegar a un No sé A alguna forma De arreglarlo Por favor No hace falta Que muera nadie Acá Estamos tratando De cooperar No nos estamos Tratando de escapar Ni nada Nos hacemos cargo De su De su pérdida Por favor Denos un poco de tiempo De cariño Cuídalo Es tu hijo Tu morro De cariñito Como se darán cuenta Nosotros Somos bastante inclusivos Tampoco te vas a hacer cargo ¿Cómo que tengo que hablar Con el jefe de la policía Váyase para allá Chili Jálese volada Señorita tequila No tiene un caramelo ¿Un caramelo? Sí ¿Te bajó la azúcar? No Los estoy coleccionando Mire Rodrito Yo le quiero ofrecer Venir a jugarse al paintball Conmigo ¿Cómo la ve? Sí A mí Me encanta Jugar al paintball Si usted juega el paintball Conmigo Usted va a ser un ganador Mijo Un ganador siempre Nunca va a perder Hacer un paintball Y aparte yo me di cuenta Que ustedes eran muy buenos Porque Nos ganaron por mucho Hay que decirlo Compá es que En mi barrio En mi barrio Entramos de chiquito El paintball Mijo Claro No Yo en mi casa Nunca tuve Tantas cosas Porque mi papá Se fue de cuando Yo era muy chiquito Y mi mamá Mucho no tenía Imaginate que yo Tampoco Tengo mucho Tilo wey Ahora somos familia Morro Bueno A la verga Compá Tranquilo 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 Es que me pesa Mucho en la cabeza Mira hermano Acá no queremos Que muera nadie ¿Qué pasó? Guardeme Guardeme eso No se quieren Meter en pedo Yo lo voy a guardar Pero me tenés que garantizar Que acá no va a morir nadie Nos queremos ir Queremos pagarle las cosas Como corresponde ¿Qué empieza otra partida? ¿Me entendés o no me entendés? No te quiero ir Porque voy a disparar Tranquilo Tranquilo Nadie va a tocar la radio Si quiere la tiro por allá Mire Tranquilo Tranquilo No Por favor No se separen No me quiero alterar Tranquilo No me voy a hacer nada Si tenemos código No tenemos código Ustedes Por favor Váyase directamente al camión Nosotros hechos ¿Qué robótico? Vale Tira a los chicos Seguire a los chicos Rodrigo Voy, voy Chao Se cayó el animarro Nos estás traicionando Rodrigo No, perdón Vamos a salvar Está muerta conmigo Yo te dije ¿A dónde vamos? Tranquilo 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 ¿A dónde vamos? Verónica Tranquilo No te gusto Rodri ¿Me escuchás ahí? Sí 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 Si lo llevamos a este camión ¿Qué pasa? No sé No es mío el camión ¿Y de quién es? Padre Veníte Creo que de hecho Vení, vení Vamos Ahí vengo Ahí vengo Parece que va a empezar Otra partida Beto No creo No creo ¿Pero por qué estoy Haciendo esto? Beto No puedo parar A ver Voy a esperar un poquito No, no pasa nada ¿Qué pasó? Perdón Perdón Tranquilo Me habían quedado El catipcho No, no puedo Mi marido me manda No, si no es para Sin nada ¿Qué hacemos entonces, Matías? Tranquilo, mijo Nadie va a hacer Nadie va a hacer una verga Mijo, tranquilo Ni la tequila Ni yo Tenemos muchas familias Que alimentar, mijo Somos los dueños Del barrio ese de verga Que ustedes entraron Entonces Nadie va a hacer nada aquí Porque si nosotros Nos morimos Todo el barrio Se viene abajo, mijo Espera, güey Oye, me flaco Nosotros nos vamos a la mierda Un poquito de mierda Va la poli, va un camión Eh, va la poli, eh Dale, Matías, dale Si sos jefe de la banda Yo me voy a la mierda No entiendo, Beto ¿Por qué se lo jodó a Matías? Si perdimos, perdimos ¿O no? Sí, pero... Tenés a la policía encima, Matías, boludo Para, 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 para Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Oficial Se están agarrando con los otros Matías, ya nos fuimos Ya nos fuimos Ya mismo Nos estamos yendo Nos estamos yendo con el camión postal Puede estar marcado ese camión Tenés cuidado Tratá de descartarlo Lo antes posible ¡Qué quilombo! ¿Dónde te agarro? Estamos tirando al agua Vamos a nadar y salir de la zona Voy a buscar un taxi Así lo recupero Perfecto Rodri, vos estás bien, ¿no? Sí, sí Un poco triste Porque perdimos Si perdemos siempre, Rodri Nunca vos podemos ganar Es imposible ganar Si tenés uno de tu equipo Que le dispara a los tuyos Sí Mirá que... ¿Están todos bien ustedes? Yo me di cuenta No quería llevar a estos hijos de puta Pero el pelotudo de Alejandro Disparó y llamó a la policía No es tan difícil entender Rodri Hay uno de un color Ah, me estás diciendo que no disparó ¿Quién disparó? Sí, yo los colores los aprendí Decirle que yo Que disparó Pero porque tenía Problema No quise No le voy a decir nada Así que tenía que andar aclarando El pelotudo este Si disparaste No disparaste, Rodri Pero te fue por un bugardo Entonces, bueno Acá estamos Bugardo Bugardópolis Bugardinho Si fuera suelco ¿Cómo se llamaría? Bugardán Parecido al Bugardán El ruso Voy a agarrar un taxi Lo voy a buscar Dale, dale Me gusta cuando andás en taxi ¿Se dispararon ahora? No Está ubicación Como nuevo lo tenés Está nuevo, ¿viste? Ahí ni bien Ni bien podés Te mando ubicación Está impecable Sí 3-2-2 A ver dónde corno Estaba Cayó la poli Ahí al A los camiones ¿Eh? What the fuck Encontré un auto Igual Voy a tratar de alejarme Un poco más En el auto Te mando ubicación Más o menos ¿Por dónde está? Estamos en Donde termina El signal street Aparte el sur De los santos Te mando ubicación Ven y ven Para acá Administrador No se olvide ¿Vos te das cuenta Rodri Que La gente esta Me manda el pin En vez de decirme El tema de las ventanas Eso Pero es mucho más fácil Para vos Claro Claro Si te conocí todo Claro Es más fácil No tengo que andar Andar dándole bola El aparatito Este Vos está bien ¿No? Rodri Si Si Un poco triste Pero bueno ¿Qué se iba a hacer? No siempre se gana ¿No? Y no ¿Y ahora qué pasó Beto? No nos van a dar La revancha Eso Ya está Yo no quiero Otro día Me quiero ir a polillar Y a la mierda Si Si Me imagino Trabajaste mucho Beto Nosotros está probando Un auto acá Vamos a ir Antes que llegue la policía ¿Cómo? Bueno Voy a la ¿Dónde voy? Y nos vemos en casa Yo diría ¿No? Bueno Yo me voy a la estación Y me voy a la mierda Yo no Yo tengo que ir a dejar El MP5 Yo voy donde vos Me lleves Si No tengo problema Tengo que averiguar Dónde Dónde está el Chacha Me parece que fue a pintar Hoy también Y debe haber ido Se debe haber ido A pintar al norte Estamos yendo Le dejé un mensaje Yo pensé que era Mañana Si Me dijo hace 5 horas Que venía hoy ¿Podés creerlo? Pero se debe haber demorado Capaz no le No enganchó el tren Puede ser Puede ser Qué bien que manejás Peto Gracias, Rodri Querés manejar vos Hasta la estación Me dijeron que hoy Manejaste muy bien Hoy aprendí bastante Con el ruso Estoy cansadito Ah, está bien Está bien ¿Te duele? ¿Te preocupa, Chacha? ¿Viste, Rodri? Cuando recién arrancás A manejar Que te duele Al principio Un poquito la pierna Porque el estrés Del espalaje Y todo eso Me duele la piernita Sí Sí, viste Es la tensión Que le pone a la pierna Claro Vos tenés que relajar Rodri Sí, sí Yo me pongo Muy nervioso Porque siempre Vienen fallados Los autos Y no vienen preparados Para vos Los autos Están todos fallados Sí Pero este Este más o menos Llegó Sí, este bien Me dijeron que llegaste Al hospital A la escuelita No, tanto no Nos llevó Verónica Después Ah, claro La minita esa Yo hasta acá llegué Rodri Dale, dale Visto Nos estamos viendo Mañana nos vemos ¿Te vas a dormir? Sí, creo que sí Dale, dormí bien, eh Ya no hay más dotas Después Y ahora voy al conter ahora Claro, claro Está muy bien Pero cuando quiera ¿Vos sabés? Sí Yo lo miro a goncha Para aprender en ese Me gusta mucho ¿Sí? Está jugando como el orto Me dijeron Como el culo Como el culo Sí Pero bueno Me gusta mucho Bueno Rodri Te mando un abrazo Mañana O pasado Nos vemos Dale, dale Nos vemos Qué papillito Buena, buena ¿Cómo te va? René ¿Todo bien? Aquí estoy Estoy laburando Con chico Madre En el muelle ¿En serio? ¿Estás trabajando acá En la estación? Sí, para allá Hay que comer ahí No Allá en el muelle En el muelle Ah ¿Date los fuegos? Sí ¿Cómo viene? Eso viene bien Piscado 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 Qué bueno Piscado 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 Sí Me voy a Voy a vivir Ahora Estoy cansadito Estoy cansadito Piscado 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 Sí Fue un día Muy largo Tu espalda Está cansada ¿Ves? Está cansada Tu espalda Sí La espalda Me duele También Hoy Es que hoy Entrené Para ser El boxeador Bien A ver ¿Sabes pelear? Voy a volar Y estoy cansado Ahora Pero sí Estoy practicando Mañana Mañana Peleamos Dale Practicamos Voy a ir practicar Ahora Estoy cansado Ahora estoy cansadito Estuve Estuve corriendo Mucho Con el ruso Con el ruso Ay Abre 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 Nos vemos Bueno Nos vemos Cuídense Anda Anda Pruémos Unos platos Conmigo Después Voy a ir Voy a ir El otro día Fuimos Fuimos Ahí Al muelle Acá Estaba rico Comimos milanesa Acá Así La mina Esa Ahí Yo la preparo Con Puro Plato Único De oro Bueno Vamos Ahí Voy a ir Con mis amigos Cuando pueda Bueno Un abrazo Cuídate La voz Del otro Me mata La voz Del Coco Es Un abrazo